Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos este domingo a esta hora en esta iniciativa de Astrocon, en alianza con Cultura Trova, este primer conversatorio de jurados de Trova 2019, en el marco de la celebración del 33º Festival Nacional de la Trova de Astrocon. Muy buenos días, saludo a los amigos panelistas, empezando por don Juan Carlos Gamo Estrada, don Oscar Vasco, doña Silvia Echeverry y don Juan Gonzalo Benítez. Un cordial saludo para ustedes, quien pueda tomar el micrófono cada uno que quiere para que vaya saludando a nuestros amigos que a esta hora ya se conectan con nosotros. Nuestro amigo Aldo Julián enseguida va a estar también acompañándonos, entonces él está en el control máster de la producción de esta gran transmisión de un evento que es inédito, o sea, un evento que hacía muchos días, no se hacía y se hace muy necesario en estos tiempos, como es unificar algunos criterios, todo acerca de lo que tiene que ver con la calificación de los trovadores en los festivales. Muy buenos días. Muy buenos días, Elkin, para todos los compañeros de la mesa. Aquí vemos ya que han ido llegando algunos compañeros también de la trova. Para Aldo, que siempre hemos hablado la admiración por esta iniciativa, de todo lo que está haciendo por la trova en la parte educativa, entonces es algo muy, muy interesante. Y bueno, ya habrá mucho tema y mucho de qué hablar en esta mañana. Estamos solamente con el saludo, entonces un especial saludo para todos los que están en diferentes partes del mundo, de acá de Colombia, y que nos están viendo y que van a aportarnos para que esta sea una mañana muy agradable y de aclarar muchas dudas. Bienvenido, Óscar. Muy buenos días a todos los asistentes y a los compañeros de CED. Muchas gracias, Procoli, por intermedio de Elkin tener la deferencia de habernos invitado a este magno evento. Y un saludo también a todos los que están conectados en este momento. Sean todos bienvenidos. Buenos días a todos. De verdad que gracias, Elkin, por habernos tenido en cuenta. Esta es la vida, esta es lo que nos gusta a todos. Esto es una forma de volver a unir la base y la fuerza de la trova. Muchas gracias. Y agrego yo solamente una invitación para las personas que están conectadas y quienes saben de esto, que a través de las redes sociales le cuenten a todos sus amigos para que todos se conecten desde diferentes partes a través de Cultura Trova o de AstroCol para que nos acompañen en este conversatorio que tenemos en la mañana de hoy. Bueno, muy buenos días y un buenos días a Aldo también que está por aquí en el Control Master que también quiere enviarle un saludito a todos los que nos escuchan en esta mañana. Bueno, muy buenos días para todos. A las personas que nos acompañan aquí, sabemos que en el transcurso de la mañana van a ir llegando más amigos de la trova. Sabemos que anoche fue celebración de amor y amistad. A ver, yo miro los semblantes. Todos pasan la prueba al colegio perfectamente. La otra prueba ya es más difícil de terminar aquí. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos ve en todas las partes del mundo. Es muy grato saber que estas iniciativas las ve incluso a veces más gente de afuera. Incluso cuando pensamos en cambiarle el horario al trovar de las 4 de la tarde, inmediatamente la gente de España, de Francia, de Suiza nos dijeron no, pero ¿cómo así? ¿Y nosotros qué? Entonces, bueno, nos alegra mucho porque la gente que está afuera a veces valora más esto que los que estamos aquí. Como los que estamos aquí lo tenemos todos los días y todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos a esto es un conversatorio. Habíamos tenido la duda de qué formato darle. Si debate, si un foro, si un taller, un congreso. Llegamos a la conclusión de que es un conversatorio porque es un tema en el que nadie puede adjudicarse la verdad absoluta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intercambiar puntos de vista, experiencia, sobre todo con lo que tienen las personas que están esta mañana en la mesa principal y poniendo todos estos temas sobre la mesa, la esperanza no es a que lleguemos a que en la trova se acabe la polémica en los fallos, porque desde que haya un jurado, la polémica es inherente a la actividad. Como hay polémica en el fútbol, el gamo que jugó tanto tiempo fútbol y todavía lo ve, hay polémica en las decisiones de boxeo, hay polémica en la elección, los reinados, en el tenis, en el tenis que tiene el ojo de águila. Entonces, la polémica no se va a acabar, pero sí es necesario que pongamos sobre la mesa un montón de puntos que los trovadores, el público y los mismos jurados a veces no tenemos claro. Y todos esos puntos los vamos a estar entonces conversando. Entonces, nosotros habíamos hecho un orden como del día, yo voy a estar ahí manejando la parte técnica y atendiendo a las personas que nos escriban por el chat de la transmisión de Facebook Live, que a propósito les pedimos que la compartan para que más personas se den cuenta de este evento. Ok. Y Elkin va a estar entonces aquí, el primer punto es el contexto, ¿cierto? Bueno, buenos días y los dejo. Bueno, muy buenos días. Para iniciar, queremos hablar un poco sobre el perfil del Rey Nacional de la Trova de Astrocol, un festival que como todos lo sabemos, vamos, es la versión número 33, la versión número 33, es el festival más tradicional de todos. Entonces, queremos darle a ese Rey Nacional de la Trova de Astrocol, esa tradicionalidad que siempre ha tenido el festival. Entonces, podemos, esta primera parte, hablar sobre ese perfil del Rey Nacional de la Trova que se quiere este año. Sabemos que Astrocol, por tradición, ha sido la agremiación, la asociación por 40 años que ha estado acompañando con los trovadores. Entonces, tenemos una tradición que traemos, que nos traen los ancestros, desde Salvo Ruiz, desde Nieto Restrepo, y que ha venido en evolución. Entonces, quisiéramos recoger todos esos conceptos, todo lo que han sido los Reyes Nacionales para traer al día de hoy cuál es el ideal de ese Rey Nacional, que en una reunión en Astrocol con la Junta estuvimos hablando sobre ese Rey, sobre un Rey que debe tener unas cualidades tanto tradicionales, que cumpla con esos requisitos de traerla de ese legado de la tradición, pero que también tenga esos elementos de los trovadores de hoy en día, de trovadores aguerridos, trovadores estudiosos, trovadores más técnicos. Entonces, cómo llegar a ese consenso hoy para sacar ese Rey Nacional. Entonces, empezamos con el Gamo, que nos hable un poco sobre la experiencia, cómo ha sido la experiencia de calificar, lo que se ha visto en otras estancias de los jurados, y de ahí vamos, como para que saquemos esa sustancia, ese perfil que debe tener ese Rey Nacional de Astrocol, y de ahí, de ese perfil, vamos ya desgranando lo que es el tema, cuáles son los atributos de calificación que se deben tener, o los lineamientos más bien, que se deben tener para elegir este Rey Nacional de Astrocol este año. Sí, Elkin, yo empiezo cuando escucho la palabra Astrocol, y precisamente por sugerencia de algo que quería, quisiéramos un contexto de cada uno, de cómo llegó Astrocol. Yo me remonto al año 1988, que es cuando ingresé a Astrocol, y lo que significaba en ese momento para todos los trovadores pensar en el Festival Nacional, poder participar, poder ser protagonista, soñar cada quien con llegar a su meta ideal. Pero en ese año 88, a manera de anécdota, además porque tenemos mucho tiempo, y nos decía Aldo, qué bueno hacer como un recuento de cada uno, yo recuerdo que en ese año 88, cuando yo ingresé a Astrocol, ingresaron también en ese año Fosforito y Crispeta, dos trovadores muy representativos, y que además sabemos que Fosforito empezó como trovador, y después se fue por esa línea del humor. Entonces, lo que siempre se veía del Festival de la Trova de Astrocol, era algo máximo, que yo apenas empezaba ahí, pero tengo acá dos personas que ya venían con mucha más experiencia, el caso de Óscar Vasco como jurado, y Silvia María Echeverri como trovadora, que participó en muchos festivales de Astrocol y que enseguida también vamos a tener como todas esas anécdotas. Para hablar un poco de lo que es el Festival Nacional como tal, sabemos que ha cambiado como... siempre va a haber una evolución en todo contexto, en todo lo que sucede, en este caso con la trova, antes el trovador veía yo en esos años 88, 89, 90, había más genialidad de los trovadores sin la preparación, obviamente porque no existían las escuelas de trova, por lo tanto no había el verso tan perfecto, algunos sabemos pues históricamente lo que significó Pucheros, que sí era muy perfecto, pero que era más la genialidad de cada trovador, por lo que desde las veredas, en los pueblos, la forma como se improvisaba de una forma tan natural y que se fue perfeccionando poco a poco. Pero para que sea un poco más dinámico, pues hago esa pequeña introducción del año en que ingresé, que fue en el 88, empecé como trovador, obviamente muchos años, y yo diría que me retiré de los festivales, yo no tengo algo preciso, pero hace por ahí unos 14, 15 años yo creo que no volví a trovar en festivales y ya empecé como jurado, pero aquí sí tengo a un hombre de mucha experiencia y que en ese año 88 para atrás ya venía calificando y tiene muchas anécdotas que nos van a enriquecer, entonces Oscar Vasco también nos va a hacer como un pequeño recuento de cuando empezó como jurado. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, realmente mi llegada a este medio fue muy casual, yo asistía a los selectivos que hacía Astrocol, yo era acérrimo hincha de la trova, entonces yo asistía siempre, era en primera fila en los selectivos, que los hacían en los confamas de diferentes partes de Medellín. Entonces una vez, siendo presidente de Astrocol, Bernal le faltó un jurado y me vio en primera fila, siempre me vio en primera fila, entonces fue y se me arrimo señor, usted tiene que saber de esto, siempre lo voy en primera fila, yo nunca he calificado, vamos a ver cómo nos va, y me fue tan bien que me siguió invitando ya, me llevaba a festivales regionales y hasta la fecha, de eso data de ese más o menos 35 años que estoy calificando a trova, por mi mano se han pasado cuatro generaciones, me puedo fanar de eso, y anécdotas todas las que usted quiera, vamos a ver qué nos trae Silvia. Bueno, la incursión en la trova fue a través de mi papá, mi papá, yo muy pequeña, él escuchaba los festivales por radio, los que se hacían inicialmente en la posada del contento, entonces estamos hablando por allá de 1975, 76, y a mí me gustaba cómo sonaba eso y arranqué con mi papá, ya cuando pasé a bachillerato, yo estaba estudiando, me presenté a mi casa, mi papá hacía una cosa que se llamaba la frijolada, los viernes por ahí cada 15 días, se reunía mi papá con los trovadores, y mi mamá hacía los frijoles, muy famosos los frijoles de mi mamá, y entonces allá nos reuníamos, quienes nos reuníamos muy chiquitos todavía, los hermanos Díaz, Gabriel, no, Leonardo y Gilberto Díaz, Bernado también iba, John Jairo Pérez que era mi vecino, y allí arrancó Fosforito, Fosforito trabajaba al frente de mi casa en una panadería, y se paraba a ver trova, así fue entrando, iba a Minisigui Gelatina, muy pequeños, muy pequeños también a la casa, y ahí arrancamos como todos, después hacíamos el festival jugoso, era que cada uno de los trovadores llevaba una fruta y hacíamos jugo, pues llevaban hasta… Sí, hacíamos salpicón, pero era rico porque se escuchaba muy buena trova, y ahí arrancamos. Después, ¿qué pasó? De la Poza del Contento, que no existía la asociación de trovadores como tal, arrancó un grupo de personas liderado por Álvaro Mejía, y se organizaron. Mi papá hizo parte de esas primeras juntas de Astrocol. Álvaro, después con el tiempo, pues, su deceso, ya cogimos las riendas como la generación que veníamos. ¿Quiénes estábamos ahí? Aunque unos más grandes, Jorge Carrasquilla, estaba Diego Duque, y arrancamos como esa otra parte, y ahí sí comenzamos nosotros a organizar el Festival Nacional de la Trova, que ya lo llevamos al Palacio de Exposiciones, pero todo era organizado desde Astrocol. Absolutamente todos los patrocinios se conseguían desde Astrocol, la plata la manejaba Astrocol, y fue una época muy floreciente de esta asociación. Y allí surgieron, después surgió el Rey de Reyes de la Trova, que también se hacía en el Palacio. Así fuimos, pues, durante muchos años todos, hasta que yo ya pasé a medicina, y la medicina acababa con todo. Entonces, ya ahí me tocó retirarme de ser trovadora activa, pero sin embargo seguimos vinculados, porque en mi casa se seguía haciendo los encuentros, y fuera de eso en Astrocol, arrancamos con una cosa que se llamaba el chocolate o el círculo de la trova. Entonces, ese día íbamos y tomábamos chocolate con pan de queso, y ese día trovábamos también, y era un sitio de encuentro muy rico ahí en el Parque Bolívar. Era muy pequeñito el espacio, pero allá cabíamos todos. Entonces, realmente deliciosa esa época, sin embargo, yo digo, en esa época el juzgar la trova era muy diferente, era muy diferente porque se escuchaba, y casi que por el apasionamiento de los jurados se calificaba. Sí, no había planillas ni nada, sino que cada uno decía, este fue el que ganó, o sea, era mucha parte de lo que uno escuchaba y pasión. Entonces, si bien hoy tenemos algunos ítems para calificar, acordémonos que la trova es un arte, y como arte no es una ciencia exacta, entonces no podemos decir que la trova podemos calificarla como uno más uno es dos, no. Como arte depende mucho también, tiene una gran parte que es subjetiva. sin embargo, a través del tiempo se le han colocado ítems que son objetivos para juzgar la trova, ¿cierto? Antes uno no escuchaba hablar de lo que era la musicalidad, de lo que era la parte del comportamiento escénico del trovador, no, eso no, ahí no se calificaba esto, pero yo pienso que como es valiosa la trova que se hacía antes porque era espontánea, era lo que cada uno, pero también es valioso porque todo en la vida evoluciona y no podemos quedarnos en que nosotros usamos cuadernos cuando ya está todo el mundo a través de la tecnología de la información y las comunicaciones, igualmente la trova va evolucionando, sin decir que fue malo o bueno esa evolución, pero tenemos que tomar la evolución como tal. Y a mí me parece buenísimo que los trovadores, que haya escuelas que se formen en esto, porque también es una forma de mantener viva la trova. ¿Por qué? Porque los viejos no se preocupaban, era una transmisión oral, pero no se preocupaban en venga, formemos a estos muchachos para que nos sucedan cuando nos vamos, no, era el que quisiera y ya como por generación espontánea. Y ahorita también tenemos que ponernos al nivel de la evolución de todo y así no funciona ya el mundo. El mundo con la tradición oral ya no funciona, son más tecnologías y más cosas y tenemos como que adaptarnos a eso, pero sin dejar la esencia de la trova. En ese contexto, perdón, quiero agregar algo y es que definitivamente la trova de esos años anteriores y la forma como se calificaba ha cambiado mucho. O sea, la trova, no solamente cómo se calificaba, sino cómo era la trova, ha venido evolucionando efectivamente, doña Silvia, y eso es lo que queremos hoy, aquí en este conversatorio, poder dilucir todos estos temas y a ver qué tanto ha evolucionado para que alcancemos a llegar a un consenso muy interesante que marque una pauta como tendencia en los nuevos festivales. Bueno, yo tengo que decir que yo nunca fui trovador, muy gomoso desde chiquito, empecé a calificar trova por invitación de Carlos Augusto Mosquera, el Mosco, yo era periodista, periodico El Colombiano, tocaba mucho estos temas, me gustaba mucho, cubría siempre feria de flores, cubría siempre eventos folclóricos, me conoció, me invitó a calificar un Rey de Reyes y pues yo le dije, hermano, a mí me encanta, me halaga mucho, pues yo nunca he calificado eso, yo no sé cómo se evalúa realmente un trovador y el Mosco con toda la paciencia del mundo me dio una clase larga, me permitió calificar un Rey de Reyes en el año 2000-2001 y a partir de ahí, pues he tenido la fortuna de calificar prácticamente todos los festivales importantes de este país. Con respecto, nos llama Neruda, debe estar perdido porque hace rato me estaba pidiendo la dirección, y con respecto a lo que nos planteaba Elkin sobre el perfil del Rey Nacional de Astrocol, quisiera dar como las primeras puntadas, hay festivales de diferentes categorías o características donde le dicen a uno como jurado de entrada, hombre, acá buscamos que esto sea muy show y vamos a premiar al que sea más carismático, incluso al que le ponga picante, humor, otros son muy técnicos, otros de entrada lo plantean. Yo creo que el festival de Astrocol, por ser el de la gremiación, por ser, digamos, el oficial del gremio, tiene que ser el que tenga el punto medio, ¿cierto?, el que califique un festival técnico que valore la historia y la tradición, a veces yo creo que nos volvemos muy puristas en algunas oportunidades y la trova se originó en el campo, la trova es un tema folclórico, montañero, en el buen sentido de la expresión, y creo que ese picante, esa picardía del trovador tradicional hay que valorar, hay que darle puntaje a esa espontaneidad. Entonces yo creería que el reto del festival de Astrocol es que tiene que marcar como el perfil del trovador que funciona bien como para todos los gustos, no solamente para gustos muy particulares o muy específicos como ocurre en algunos otros festivales. Bueno, yo tal vez soy el más nuevo, yo siempre he seguido, he sido un seguidor de la trova en la casa, yo recuerdo, escuché muchos festivales por radio y fui muy, muy, muy cercano a la trova, ya en esta última etapa, hace cuatro años, entré directamente a Astrocol, muy inquieto con la asociación, empecé a apoyar mucho a Astrocol, a darme cuenta de algunas, digamos de algunos vacíos que había en administrativos y empecé como a apoyar en esa parte y hasta el sol de hoy. La calificación me he dado cuenta que efectivamente también ha evolucionado mucho, la trova se ha vuelto mucho más técnica, como lo decía doña Silvia ahora, pues los festivales primero eran más emocionales, inclusive el jurado se contagiaba de esa emoción, los trovadores no eran tan técnicos, pero sí gozaban de una improvisación muy interesante, donde ellos, donde muy emocionales, muy viscerales eran los trovadores antes, la trova les salía como de adentro y a pesar de que sí se cometían algunos errores, de todas maneras la trova, o sea, se cometían algunos errores, pero su improvisación, su manera, sus ganas que le ponían, pues hacían que la trova fuera una fiesta. Como lo han dicho, efectivamente el festival de Astrocol ha sido el festival más tradicional de la trova, el más antiguo, y sí, o sea, queremos darle ese carácter justamente al rey que tenga esas características, que no se olvide de la tradición, que tenga todos esos aires, todos esos estilos de ese trovador de antes, de ese trovador que se subía a una tarima y conectaba con la gente, pero lógicamente también que tenga esa mezcla de buena técnica que se requiere hoy en día, o la trova, pues para nadie es un secreto que hoy en día la trova se está estudiando, hay diferentes escuelas de trova, ya no es ese empirismo que se vivió en los años de antes donde el trovador aprendía a trovar solamente con otros compañeros y en el ejercicio de estar ensayando, hoy en día, pues se ha demostrado con las diferentes pedagogías de las escuelas que es posible aprender a improvisar, que se puede, pero entonces eso justamente ha hecho que la trova hoy en día sea mucho más técnica. En ese contexto podemos irnos acercando a la trova de antes, a la trova de hoy, o sea, efectivamente yo quisiera preguntarles la trova de antes, ¿cómo era la trova de antes en comparación a la trova de hoy en día? O sea, que podamos irnos acercando de cómo era la trova antes, cómo es la trova hoy, para irnos acercando también en el modo de calificar la trova para ajustarla a las necesidades de hoy. Bueno, sí, realmente la trova ha sido evolucionado y hasta la misma forma de calificar. Yo me remonto al año 84, cuando quedó Rey Pucheros y en el contexto de la trova los trovadores no eran tan profesionales como hoy en día. En ese entonces, de pronto, Jorge Mario Correa, Hernán Darío Incapié, quizás Jorge, pero todos eran casi analfabetas, campesinos, era una cosa impresionante ver el alfabetismo de esa gente y con las cosas que salían. Hoy en día ya tenemos profesionales en diferentes medios, entonces la trova por ende es más técnica. Igualmente los jurados, anteriormente calificamos de una forma, como dice Silvia, ahora muy olímpica, muy emocional. Efectivamente era así y tan así que no había tanta disciplina como se maneja hoy en día. Anteriormente uno, el patrocinador era la fábrica de licores y al jurado lo primero que le ponía era una botella de aguardiente. Y como anécdota, tengo que recordar una vez en la plaza de banderas uno de los jurados se nos quedó dormido. Fue muy particular, tengo el nombre pero no lo digo por este medio. Bueno, y ya retomando el tema de hoy, sí, evidentemente somos claros en que tenemos más formas de calificar, más parámetros y pretender un perfil de un rey. Digo que es muy difícil, el perfil se va dando a medida que transcurre el festival. Yo no puedo decir yo quiero un rey así, así, así. Se pretende tener un rey integral que maneje los diferentes puntos como es el movimiento en el escenario, la parte escénica, mucho tecnicismo que se maneja hoy en día. Pero yo pienso que el perfil es muy difícil definirlo. Bueno, en cuanto a la evolución tenemos que recordar que esto nació en el campo, entonces pasamos de la rey a la ciudad y como ese paso de la rey a la ciudad también pasamos de una tradición oral a una tradición escrita y con medios. Entonces, es realmente la evolución y la misma época que vivimos va haciendo evolucionar todo, absolutamente todo en la vida evoluciona en la medida en que hay más desarrollo. Y era lo que decía ahora, antes toda la tradición oral y así se transmitía absolutamente todo, ahora tenemos medios para transmitir y como tal los muchachos aprenden diferente. aprenden totalmente diferente y no podemos ser ajenos dentro de la trova a eso. Sin embargo, yo pienso que sí hay parámetros para pensar en qué espera uno de un rey. ¿Qué parámetros tenemos? Ustedes han dicho algunos. La construcción de la trova, eso antes y después. ¿Por qué? Porque la construcción es la esencia para transmitir. la trova es un diálogo y como tal necesita una construcción. ¿Por qué? Porque cuando uno dialoga lo que transmite es una idea y para transmitir una idea uno tiene que diseñar qué es lo que quiere decir. Entonces, es la construcción de la trova que otra cosa, el contexto. Es importantísimo el contexto en la trova. hay otra parte que sigue siendo la misma desde antes y es la parte del sabor de la trova. Eso tiene un sabor. También la otra parte que atrape la tensión. Sí, hay trovares técnicos excelentes y uno de una construcción de una trova de uno de esos trovares es exacto, es bueno, contexto bueno, pero no atrapa a la gente. Sí, no nos olvidemos que también eso tiene, depende del ángel o el carisma que el trova tenga. O sea, hay trovares demasiado carismáticos, otros que a pesar de tener una construcción excelente no son tan carismáticos. La trova hay que degustarla. Silvia, para que le demos un poquito más tono de conversatorio y cierto, sobre ese punto que acabas de decir del trova que le llegue a la gente, de pronto darle demasiada importancia a eso desde el punto de vista del jurado no es abrir la puerta para que entonces se califique por aplausómetro. Es decir, o sea, si el jurado tiene en cuenta cuál es el trova que le llega a la gente, pues lógicamente un niño, una persona que tenga una situación difícil, pues va a tener un punto diferente que no debería ser calificado porque el jurado está ahí es para calificar la parte técnica. Claro que sí, pero es que cuando hablamos de que le llegue a la gente el jurado es gente. Igual que le gusta a la gente, a uno lo atrapa, a uno lo atrapa como jurado, sin importar mucho el aplauso, pero uno sí sabe cuándo lo está atrapando. Hay momentos en la trova que uno se distrae porque a pesar de tener una buena construcción no llega, no transmite lo que se quiere transmitir. Sí, nosotros aquí sentados como jurado somos personas también que igual estamos hallados acá, es más, uno como jurado, independiente que esté en el público, está calificando la trova el día que va uno a ver trova y uno sabe, y este está atrapando, este no. Sí, Silvia, pero yo creo que uno como jurado tiene que despojarse de esas emociones para poder ser lo más ecuánime posible. Bueno, de hecho, es bueno que todo y enseguida nuestro público también, si alguien de ustedes tiene algo que opinar, también puede utilizar los micros. Claro, con el saludo cordial que han llegado trovadores muy representativos que ya más adelante vamos a estar presentándolos también. Yo no sé hasta qué punto entrar como a este tema ya del jurado en sí porque tenemos prácticamente toda la mañana y se hablaba que de pronto hacer un contexto histórico. Yo quiero como hacer un pequeño paréntesis y ahorita hablaban que cómo se trovaba antes, cómo ha cambiado y yo soy uno que aprendí a trovar fue a través de los festivales que escuchaba por radio. El primer festival que yo escuché fue el de los alpinos, me marcó mucho ese festival que se hacía en el Parque Belén y que en estos días precisamente se estaba recordando con Pate Grillo y con los invitados que tuvo Aldo. En ese festival de los alpinos a mí me marcó, yo me aprendí las trovas, jamás había escuchado trovas, yo por primera vez lo escuché, me la aprendí de memoria y llega un momento en que uno repite tanto las trovas que como que algo le despierta por allá, entonces no existían escuelas de trova pero llega un momento en que uno dice si intenta uno y empecé a trovar fue a través de esos festivales de trova, entonces cada trovador aprendió de forma diferente, yo sé una vez creo que fue en Minisicui que contaba que aprendió porque a muchos les pasó en la escuela, preguntan quién quiere trovar o les enseñan a trovar como hoy en día y casi que por un reto muchos profesores ponen a los niños a trovar, a que se las aprendan pero ahí se les va despertando eso por la trova, entonces yo quisiera, no sé si están de acuerdo Elkin que hagamos como algo histórico para tener el contexto y ya meternos de lleno en esto de la calificación como tal, ¿qué piensa Elkin? Sí, sigamos, es cierto, de hecho es importante primero la parte histórica y enseguida ya meternos de lleno en cuáles son los que consideramos son los criterios que se deben tener para calificar, yo creo que eso ya hace parte más adelante del conversatorio pero sí podemos continuar hablando del contexto histórico de lo que ha sido la calificación de los jurados. Y ya que hablamos del contexto histórico teniendo a Silvia María y que permanentemente Aldo Juliano Campo habla mucho de Antonio Echeverry su señor padre que es muy bonito saber que esos casetes que grababa y que ahora se están recordando esa parte histórica la que tiene Oscar Vasco pueda estar aportando y que bueno en este momento recordar a tu padre Silvia María que significó pues tanto para los trovadores. Entonces yo creo que en esa parte histórica tiene mucho Oscar para recordarnos de esos festivales alguna anécdota que nos lleve a más adelante ir mirando cómo se calificaba porque en cuanto a la calificación hacía algo rápido uno sabía que anteriormente se calificaba más el contexto. Yo veía cuando yo era trovador que los jurados prácticamente ni anotaban simplemente muy atentos muy concentrados con su conocimiento su sabiduría terminaba la tanda y ya mentalmente sabían quién había estado por encima y su calificación al final. Hoy en día ya anotamos mucho yo soy uno que me parece muy muy valioso estar anotando muchos ítems muchos detalles que más adelante vamos a hablar de eso pero esa parte histórica hay mucho que recordar además porque los que nos están viendo quieren también de alguna manera tener una reminiscencia con el pasado. Sí, efectivamente hombre siempre ha existido la nota uno siempre desde que yo estoy calificando siempre anotábamos tanto por tanda hombre esta tanda este trovador tanto pero siempre ha existido eso no era que terminara la tanda y esta tanda la ganó este no sumamos siempre siempre sumamos obviamente que como permitían el licor en la mesa uno no estaba en sus cabales pues para emitir un concepto claro como se puede emitir hoy anécdotas aparte a la que le conté ahora me tocó con un jurado muy displicente que decía eso no pasa y se ponía a mirar más bien al público yo le dije al menos escuchalo al menos escuchalo tuve un enfrentamiento con él por esa situación porque de entrada decía eso no pasa y se ponía a mirar al público a coquetear yo le hice el reclamo y tuve con uno un encontrón fuerte y otras anécdotas me place decir lo que una vez un trovador que fue rey nacional y lo eliminé precisamente abarca la redundancia en una eliminatoria y me dijo Oscar te felicito me eliminaste bien eliminado entonces son recuerdos que traigo a la memoria y que son muy gratificantes no sé Silvia que nos cuenta al respecto bueno hay otra parte importante y era como era la composición del jurado anteriormente para componer un jurado casi siempre había una parte política entonces no faltaba el político de turno en la mesa y aún los pueblos hoy en día sigue teniendo sin tener ningún conocimiento de la trova ¿cierto? la otra parte que en algunas partes todavía se da es la presencia de licor en la mesa esa presencia de licor pues cuando uno no ha tomado para uno es igual que lo pongan o no pero si sabemos que en general la trova tradicionalmente se ha enmarcado dentro de un contexto que es de licor de borrachos y todo y tenemos que acordarnos antes algunos trovadores se montaban físicamente borrachos a trovar ¿sí? tenemos un Antonio Arenas que siempre subía borrachito a trovar sí entonces ahí ese era el contexto donde se manejaba la trova y como tal las decisiones eran muy pegadas también a eso habían buenas y no tan buenas decisiones en esa época y hoy también ¿cierto? hay buenas y no tan buenas decisiones pero allí se daba mucho más lo que yo les decía la parte de que es que me gusta la parte es que oiga a todos como aplauden y entonces ese tiene que ser el rey o cuando se necesitaba que uno de ellos fuera rey porque se favorecía una región u otra porque había que llevar un festival o un patrocinador entonces esa parte sí yo pienso que para bien ha ido mejorando ya en general en los grandes festivales no se ve licor en la mesa en los grandes festivales si bien aún se montan algunas veces jurados que no tienen idea de trova y que a uno a veces le da dificultad calificar con ellos sí se ha ido puliendo esa parte sí se ha ido puliendo bastante bueno no yo agregaría agregaría muy brevemente que no he tenido en 19 años que yo calificando no he tenido como presiones de las que hablan ustedes de tiempo atrás de que por favorecer una región o porque el aplauso afortunadamente no me ha tocado lo que sí lo que sí me tocaba al principio y creo que ustedes lo recuerdan es que las reglas sí se acomodaban un poco más en el camino ahora somos como más rigurosos con el reglamento y eso me gusta uno antes ya el organizador del festival decía a uno esa tanda está muy buena déjela déjela y había tandas de 7 y 8 minutos hoy en día las tandas duran lo mismo para el que la está haciendo buena o para el que la está haciendo mala el que la está haciendo mala pues se le castigará vía calificación pero no con esas diferencias y muchas veces están no que hay que eliminar cuatro no pues que todos están tan buenos que eliminemos nomás dos y después en la otra eliminamos eran como muy sí como muy muy informales a la hora de llevar los festivales y en eso he visto pues como más rigor ahora de hecho aún todavía pues se ve algo de informalidad pero justamente eso es lo que queremos eso es lo que queremos ir reuniendo algunos criterios para para no para digamos no darle la trova sabemos que es tan subjetiva entonces para darle un poquito de objetividad bueno no sé si les parece vamos a entrar en el tema directamente para que hablemos de cuáles son los criterios que entonces o sea que se han venido manejando y cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta este año para la elección del rey nacional de la trova de Astrocol entonces podríamos mirar lo que dijo doña Silvia cuáles son los de uno a cinco yo creo que podríamos conversar de uno a cinco cuáles son los ítems más o menos que se deben tener en orden de importancia para calificar un trovador ya Silvia empezó doña si ya ya el quien ahorita nos compartía esos cinco yo creo que bueno darlos a conocer a todos y ya mirar cuál sería el orden que le podríamos dar que están muy interesantes exacto si vamos a dar el orden pues más o menos un orden si un atentado perdón un pequeño lapsus bueno los cinco ítems nosotros tenemos cinco ítems tres tres c tres tres c Ahí, ahí si ya están escuchando la gente. Bueno, acá tuvimos un corto, tocó quitar el sonido un segundito, pero ya lo restablecimos. Entonces, el quien estaba haciendo acá como una introducción. Claro que sí, estamos hablando de los cinco criterios que habíamos, que tenemos sobre los cinco criterios para calificar. Entonces, tenemos como el número uno, la creatividad. La idea. Creemos que como número uno, el criterio más importante es la idea, la creatividad, la improvisación. Que los trovadores sean realmente improvisadores. El segundo ítem es la dialogicidad. Que los trovadores en la tarima se les note que están conversando, que hace parte del repentismo. El tercer ítem es la construcción literaria. Toda la parte técnica de la trova, los errores, las asonancias, las trovas largas, las trovas cortas y demás. El cuarto ítem es la musicalidad. Y como quinto ítem tenemos la expresión corporal o lo que es el histrionismo del trovador. Entonces, queremos hablar de esos cinco ítems. ¿Cuál es el orden de importancia que cada uno le da? Si está en el orden. Este es el orden que estamos proponiendo. Es el orden que siempre hemos creído que es el lineamiento que se debe juzgar al trovador. Pero queremos que cada uno nos comparta sobre estos cinco ítems cuál es su importancia. Repitámoslo bien para claridad. Nosotros tenemos creatividad, dialogicidad, construcción de la trova, musicalidad y expresión corporal. Creatividad, dialogicidad, construcción, musicalidad y expresión corporal. Me parece que sí, acá están encerrados. Siempre va a haber cualquier otra posibilidad de analizar. Pero para nosotros, los que hemos sido o fuimos trovadores, bueno, hemos sido trovadores, indudablemente la musicalidad y la expresión corporal. Para mí pasa a un segundo plano, es importante tenerlo en cuenta, pero obviamente nosotros por la especificidad de ser trovadores, le damos mucho más importancia a la construcción literaria. Esa parte de la dialogicidad me parece fundamental porque es que sí se da o se daba. Yo creo que ahora se ha vuelto a dialogar mucho en los festivales de trova, pero sí se daba que había trovadores que hacían unas trovadas espectaculares, muy bonitas, pero muy fuera de contexto. Y yo creo que eso poco a poco han hecho el esfuerzo ya de dialogar más. Se le da mucha importancia también. Yo lo metí en la cucharada, como le insisto, para que le demos más conversación al asunto. El Gamo toca un tema que para mí es fundamental y fue uno de los puntos que motivó este conversatorio. El Gamo dice que la musicalidad y la expresión corporal pasan a un segundo plano, pero pasan a un segundo plano es, se califica, no se califica o se califica poquito. Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de este tema de la expresión corporal, hemos dicho, entonces Pucheros en ese tema de la expresión corporal sacaría cero, pero todos sabemos el gran trovador que es y la capacidad que tenía Pucheros para levantar un palacio sin tener que mover una mano. Entonces, si en la esencia del trovador está no moverse porque esa es su esencia, igual era gotera, igual ahorita es cuervo que tampoco se mueve. Entonces, esos trovadores tienen un punto negativo, solo porque no se mueven, porque entonces la trova se va a calificar expresión corporal. Eso es como lo que yo quiero. Y pues me gustaría como que le damos ese tono al conversatorio para debatir un poquito, conversar, dar puntos de vista y que los temas no nos queden en el aire. Correcto, Aldo. Pero sobre eso, por eso hablé que un segundo plano, porque uno piensa más en la construcción, en la trova como tal. Entonces, específicamente decir si califico o no, yo no le pongo una nota en musicalidad, ni le pongo una nota en expresión corporal cuando califico. Pero sí, yo no la califico, como decir, le puse tanto en expresión corporal. Pero sí hay algo que llena al trovador en el escenario, si uno lo ve muy bien puesto en el escenario con esa expresión. No se la coloco, pero en caso de la discusión ya cuando termina la ronda, cuando ya va al jurado a calificar y se habla, y hay trovadores muy parejos, entonces uno sí empieza a mirar ese contexto de este trovador. Está parejo con otro, pero tiene mejor musicalidad, mejor expresión corporal. Ahí sí entra a pesar un poco para tomar una decisión, en mi caso. Obviamente, como siempre hemos dicho, no hay una escuela general que diga es que musicalidad hay que colocar de esta forma. Sabemos que los invitados al Festival Ciudad de Medellín, y aquí está William Giraldo, obviamente ellos sí le dan más importancia a cada quien en su parte específica, pero ya es que precisamente por eso estamos acá, para que miremos si en algún momento se le va a dar una nota definitiva o específica a esa parte de la musicalidad. Escuchemos el concepto de Oscar. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente yo creo que el ítem que prima sí es la creatividad y la construcción literaria. La parte musical, yo creo que sí puede ser un ítem para un desempate en determinado momento, porque hay trovadores que son muy atravesados, entonces eso no deja escuchar bien la trova. Entonces sería un ítem para un probable desempate como explicaba el Gama. Ese es mi concepto. Bueno, los asistentes también si tienen alguna opinión sobre el tema que estamos debatiendo, pasan a llegar a este ladito y pueden acercarse y darnos su concepto. Buenos días, les habla Pablo Álvarez Pablito. Mi concepto de expresión corporal me parece que todo en exceso es malo. Hay trovadores que en un escenario se sobreactúan, caminan demasiado, se desplazan demasiado sobre esa parte que es la, porque no, Gamo dice, la esencia. ¿Se escucha eso? Es la esencia. Todo en exceso es malo. Entonces yo tampoco me defino mucho por un trovador en su parte escénica. Si él por quieto que se encuentre hace una trova muy buena, muy estupenda, ahí es donde radica mis puntos a favor. Bueno, definitivamente cuando uno juega a trova, juega la creatividad. Es lo esencial. O sea, la creatividad, pero la creatividad es una palabra que encierra para nosotros, o por lo menos para mí dentro del jurado, muchas cosas. Ahí tengo que mirar la idea, la real improvisación y la parte del contexto. Sí, porque hay gente que digamos es creativa, se descontextualiza. O sea, en la creatividad tenemos que, es una bolsa que puede con muchas cosas y vamos a trabajar sobre estos cinco ítems. Para mí la parte creatividad, de construcción y de dialoguicidad son lo fundamental, lo esencial. Y sí, lo que decía Aldo, si vamos a juzgar porque una persona en escena se queda parada y por eso vamos a hacer un desempate, me parece demasiado peligroso. Yo pienso que el desempate se debe basar en creatividad, construcción y dialoguicidad más que en la parte de presidencia escénica y musicalidad. Porque nosotros tenemos unos reyes y rey de reyes de la trova que no son musicales, pero que tienen una construcción y una creatividad gigante. ¿Quién dice que el godo Fernández tenía musicalidad? Jamás, jamás, jamás el godo Fernández estuvo, pero tenía unas trovas geniales. ¿Quién dice que Carlos Ignacio Gallego tenía musicalidad o presencia escénica? Carlos Ignacio, uno de los que lo recuerdan era totalmente quieto en el escenario, mucho más quieto que Pucheros, pero con unas ideas y una construcción excelente. Vea, con respecto a esto de la… Bueno, mi nombre es José Londoño, cardamomo trovador. Señor, metiéndome en este puntico, hay un trovador excelente, se llama Juan Fernando Londoño Frisoles. Los que lo conocen, Juan Fernando Londoño tiene musicalidad, para nada, pero hay que ver una trova de Juan Fernando Londoño, hay que ver una trova de Juan Fernando Londoño. Bueno, remitiéndonos a otros, para mí, y no solo para mí, sino que he escuchado muchos conceptos acerca de este trovador. Espagueti. Espagueti es un trovador que musicalidad no tiene, pero escúchale una trova de espagueti a ver. A poquitos hacemos una trova como la construye espagueti, o con las genialidades que sale espagueti, o con las genialidades de un Juan Fernando Londoño. Entonces, yo creo que eso de la musicalidad o de la expresión corporal, para mí, como dice Juan Carlos, pasaría a un segundo plano. Yo quiero anotar algo y es, efectivamente, la trova es un acto comunicativo, y de lo que han dicho, es muy cierto, hay trovadores como Pucheros es el gran ejemplo, de que no se movía mucho en la tarima, ni tenía mucha puesta en escena, pero que con sus trovas lograba conectar con la gente, y de eso es. Si la trova tiene una contundencia, una estructura, una construcción, y el mensaje de la trova, la idea, es muy bueno, pues, lógicamente, estos trovadores prácticamente… Hay trovas que no necesitan esa contundencia, o sea, ese manejo histriónico o esa musicalidad. De hecho, la trova, a nuestro pared, es un acto comunicativo, ¿cierto? O sea, yo estoy escuchando la trova y hay muchas cosas que hacen que esa trova conecte conmigo, el mensaje que dice, la forma como lo dice, y muchas veces, pues, hay trovas que requieren más puesta en escena que otras, tal vez porque el mensaje no es tan contundente, o de por sí, pues, el mensaje que dice, lo que dice el trovador, pues, tiene que ir de la mano con esa puesta en escena para que sea más, para que comunique más. Sí, disculpe, no, y el quien lo acaba de decir, normalmente cuando el trovador tiene que ajustar con gritos, con más manoteo, es porque la calidad, la calidad no es suficiente. Y el jurado está, es para calificar la calidad de la trova. Eso es, creo que en ese punto tenemos consenso. Yo creo que sí agregaría algo, y es que, por lo menos desde mi punto de vista, cuando he tenido la oportunidad de calificar festivales, uno no se sienta a calificar conscientemente, vamos a ver qué tal la musicalidad de este, y cuánto le pongo, y si le sumo, le resto. Pero sí, sí suma como un conjunto, ¿cierto? Cuando uno califica como conjunto, de pronto, sí de alguna manera lo tiene en cuenta. Pero de los cinco elementos que se plantearon acá, absolutamente de acuerdo con el gamo, nosotros nos centramos en tres. Creatividad, construcción y dialoguicidad. Para la gente que de pronto se conecta, y veo que hay gente conectada desde Chinchina, desde incluso desde Ecuador, desde otros lados, de pronto no están muy familiarizados con eso de la dialoguicidad, esa palabra efectivamente no existe, siempre nos regañan que por qué esa palabra no existe. Y nosotros ya hicimos, ya nos pusimos de acuerdo los trovadores, dijimos, no existe, pero la vamos a usar porque ya todos sabemos qué significa. Y es la capacidad de responderle al otro, de que cada trovador no vaya por su lado, sino que cuando alguien le dice a uno algo, uno sea capaz de responderle y se genere un diálogo. Eso es muy valioso. Yo particularmente lo califico mucho, o sea, le doy mucha importancia, porque a veces hay trovas tan buenas que uno dice, esa trova la trajeron armada o ese señor está armando un discurso sin escuchar siquiera lo que está diciendo el competidor. En cambio, cuando hay diálogo, sí tiene mucho más valor. Entonces esa dialoguicidad es muy importante, la creatividad en el mismo sentido de Silvia y es creatividad también dentro del contexto, tampoco esa trova suelta tan inteligente que a uno le da esta desconfianza, sino que surge un tema impuesto y en la mitad del diálogo aparece una idea y alguien sale con una brillantez. A esa brillantez suelo calificarla, digamos, darle mucha importancia dentro de la calificación y la construcción de la trova, que eso es finalmente lo más importante. Ahí también ha habido discusiones y podemos plantearlas en la mesa y es qué tan importante es hacer la trova perfecta, o sea, qué tanto le restamos o cómo penalizamos pequeños errores de construcción. Nos estábamos yendo al otro extremo y creo que estamos siendo demasiado puristas de que un solo error de construcción en toda una ronda eliminaban a un trovador, o sea, una trova larga, corta, una trova que rimara un plural con un singular, lo penalizamos tan duro que prácticamente estamos eliminando trovadores por un error. Yo soy partidario de que no seamos tan drásticos, muchas veces cuando hay una idea brillante en medio de un diálogo brillante al que se le va un pequeño error, normalmente no lo penalizó tan duro como muchas veces lo hacíamos. Yo les hago una pregunta. De los últimos reyes, ¿quién no reúne estos requisitos? En cambio, anteriormente sí habían estas falencias. Entonces, ahí no es para cuestionarnos. Últimamente los trovadores reúnen prácticamente todos estos requisitos que estamos mencionando. Anteriormente no se daba. Tenemos el caso de Bobo, a Rímico, como él solo puede, sí. Sí, lo de Pucheros, que no se movía. Bueno, allí venga y transmitía demasiado. Pero hoy en día, de los que, del Ciudad de Medellín y de Astrocol, ¿quiénes no reúnen estos requisitos? Bueno, en ese orden de ideas, yo creo que... Un detalle, para complementar, el hecho de que hablemos que pasa a un segundo plano, sería, si uno dice, no lo vamos a tener en cuenta en este Festival de Astrocol, hombre, yo creo que aquí está William Giraldo y el trabajo que se ha hecho en el Festival de la Trova Ciudad de Medellín, llevando a todos estos artistas, cantantes, compositores, eso no se puede tirar por la borda, porque en reuniones precisamente se habla que cada vez los trovadores se han llenado de tantos detalles en el escenario, no solamente la trova como tal, la construcción, que eso hace y ellos perfilaban para tener artistas internacionales. O sea, si uno no lo califica, me gustaría que en este Festival de Astrocol haya, ojalá, no sé, al menos una persona que maneje esos otros conceptos, porque el trovador se va a preocupar por estar mejor en el escenario, en la parte escénica, preocuparse más por la voz, porque si bien para nosotros los que trovamos no lo calificamos, qué bueno tener trovadores que cada día se vean en un escenario y que como mencionaban, la organización del Festival a nivel internacional o a nivel nacional, cuando se muestren los trovadores paisas o los trovadores colombianos, haya como un trovador tan completo como se están viendo hoy en día, o sea, de todas maneras lo valoro también mucho. Efectivamente, claro que sí, ¿no? Es de valorar la musicalización y la puesta en escena, pues hoy en día han cobrado mucha relevancia en el Festival, y sí, sino que la idea es centrarnos en este conversatorio, en los tres puntos más importantes en ese orden de ideas, el punto sería la creatividad, lo que es la idea, lo que es la construcción literaria y lo que es… perdón, lo que es la creatividad, la dialogicidad y la construcción literaria, serían los tres ítems, digamos, los tres ítems más de peso, entonces sería bien importante que iniciáramos a hablar de cada uno de ellos y claro, vamos también a continuar hablando de esta parte dentro del mismo debate, esta parte de la musicalidad y de la expresión corporal, pero sí vamos a dejarlo en un segundo plano mientras ya iniciamos el debate para darle un poquito más de dinamismo sobre lo que es la creatividad y la idea, creo que podríamos iniciar, usted mismo Gama, sobre la creatividad, qué nos puede compartir usted, sobre qué es esa parte de la creatividad, de las ideas, del repentismo, lógicamente, perdón, por aquí veo a uno de los muchachos que quiere compartir, bien pueda, si quiere, pase aquí a un ladito, antes de entrar a esta parte de los tres ítems que le vamos a dar más relevancia, entonces bien pueda, compártanos. Buenos días para todos y un saludo muy especial para todos los que se conectan y todos los que están disfrutando. Importante y considero yo que la trova, mi nombre es Edwin Alexis Alzate, más conocido como Neruda, tiene dos aspectos fundamentales y yo hablaba con él que tiene una parte objetiva y una subjetiva y viendo en estos cinco aspectos hay cuatro que pueden ser objetivos, que son la construcción, porque uno puede ver cuando una persona tiene lógica en su construcción, lo mismo cuando una persona dialoga, al igual que cuando tiene expresión, y canto, pero el subjetivo en este caso sería la creatividad y yo considero que habría que analizarlo pues desde diferentes aspectos, uno de ellos muy importante es la contextualización, el otro que hay donde se va a ver la subjetividad de cada uno, que es la intelectualidad y tal vez el más importante que sería la eficacia, entonces digamos que la creatividad tendría esos tres aspectos que serían contextualización, la intelectualidad del trovador y cómo es eficaz en las ideas. Yo te preguntaría antes de que te vas, ¿qué es intelectualidad? Bien, la intelectualidad es como el conocimiento de cultura general que tiene el trovador, es decir, en cada contexto que va pasando por lo menos tiene una idea, conoce, ahí he visto por ejemplo tandas en las que entran en el tema de canto, una vez me cato con Juan Pablo entraron en el conocimiento general de nombres de canciones, han entrado en conocimientos de poetas, de escritores, de filósofos, es decir, la intelectualidad se refiere al conocimiento o la cultura general que tiene cada trovador para poder enfrentar la tanda. Yo muy respetuosamente empiezo por no estar de acuerdo con esa, pero si quieres, Neroa, te quedas y seguimos hablando del tema, además los compañeros no sé qué digan, pero yo valoro mucho el folclorismo, yo sigo valorando mucho al trovador de antes, al origen de esto y eran trovadores que no sabían de muchos temas, me llamó la atención, ¿cómo así para ser trovador hay que ser un intelectual? que ya pues acabamos un poco como con esa parte histórica porque el trovador de antes era demasiado salido de la vida cotidiana. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las buenas trovadores que le he escuchado, le he escuchado muchísimas, muchísimas, pero de una muy buena que me acuerdo, cuando estaba empezando apenas Mariana Pajón a surgir, ¿te acuerdas? En un festival en Carlos R. Estrepo, el otro trovador empezó a destacar que Mariana Pajón, pues no decía nada de ella y apenas se está empezando a surgir y Aldo le pegó una desmontada berraca cuando le hizo una trova y le dijo, bueno, pero explíquenos quién es Mariana Pajón y el otro trovador no sabía quién era, simplemente empezó a enumerar deportistas y le sonó y la metió, o sea, de alguna manera estaba reconociendo, hombre, no sé ni quién es y hizo una muy buena trova con esa, o sea, para ser buena estudiante no se necesita saber mucho. Yo ese elemento que menciona Neruda de pronto no lo tendría en cuenta porque hay trovadores que a partir del simple folclorismo, de la simple vivencia del día a día, hacen excelentes trovas. Bajo ese criterio terminamos premiando más a los estudiantes universitarios que tenemos muchos, a los profesionales y como quitándole un poco de posibilidades al trovador que viene del campo que creo que es más valioso. El apunte mío era en ese sentido y qué bueno que fue la última frase que dijiste porque creo que cómo hacemos, una pregunta para aprovechar ese tema de la creatividad, cómo hacemos para que haya una especie de democracia para todos los trovadores que vayan a participar, porque por ejemplo con ese concepto de la intelectualidad, un trovador del campo estaría en desventaja y no debería ser así por tratarse de un festival nacional, o sea, todos los trovadores, el campesino que incluso sea analfabeta, debería entrar en igualdad de condiciones y sobre todo son los que originaron esto. A ver, con respecto a lo que dice Neruda de intelectualidad y lo que dice Juan con respecto a folclor, yo creo que si vamos a manejar la definición de intelectualidad como manejo de datos no es intelectualidad, para mí eso es información, cultura general. Entonces no quiere decir que la persona que no sepa por un libro quien inventó la vacuna contra la malaria no tiene intelectualidad, sí tiene intelectualidad, porque repito, intelectualidad, si tenemos el concepto de intelectualidad como manejo de datos, en qué fecha descubrieron América, para mí eso no es intelectualidad. Intelectualidad la puede tener el campesino neto que no maneja datos como el doctor. Entonces creo que es eso. Yo creo que ahí estamos manejando mal y diría yo que estoy totalmente de acuerdo con Neruda porque la intelectualidad la tenemos o la tiene tanto el analfabeta como el más estudiado, lo otro es manejo de datos, lectura, cultura general. Bueno, muy bien, yo agrego algo ahí sobre el tema de lo que nos dijo Neruda y la reposta de Juan y es que es justamente lo que se quiere. Queremos rescatar esas bondades de los trovadores de antes pero también lógicamente rescatar todo el trabajo que se está haciendo hoy en día porque la trova pues tiene un presente y un futuro. Entonces queremos llegar a ese consenso donde también el trovador, los trovadores de otrora, los trovadores de antes, pues también aún no son, a nuestra forma de ver, a mi forma de ver en lo personal, no son trovadores, no son producto terminado, aún todavía están en construcción. Todavía los trovadores pueden meterse más, de pronto no alcanzan a llegar a tener la intelectualidad como lo dice Neruda y que tienen los muchachos de hoy pues por su lucidez mental, por su juventud y demás, pero sí pueden dar más. Pienso que los trovadores también han llegado a un punto, a una zona de los trovadores de antes, a una zona de confort y la trova es algo muy bonito porque la trova puede, el trovador puede seguir haciendo ejercicio de la trova hasta muy entrado en años. Entonces, pero también eso hace que, hombre, que se actualice, que el trovador se deba actualizar, que deba actualizarse un poquito más en cuanto a ciertos temas como de actualidad, bueno, o a ciertos temas intelectuales también, no necesariamente meterse a una universidad, ponerse a estudiar, pero sí practicar un poco más de lectura y meterse un poco más en el contexto. Claro, o sea, de cultura, o sea, la intelectualidad se puede tomar en el caso de los trovadores veteranos como más cultura general, o sea, ampliar un poquito más su base de datos mental y tener más conocimiento porque de hecho el lenguaje ahora hay mucho tecnicismo nuevo, hay muchas cosas nuevas, entonces los trovadores se deben actualizar. A ver, yo digo algo, yo pienso que estamos llevando unas palabras como a otro significado. ¿Qué pasa? El intelecto es el entendimiento, el razonamiento que tiene una persona y el intelecto lo poseemos todos, independiente si vamos a la escuela o no vamos a la escuela, esa es una parte importante, o sea, intelecto por el mero hecho de ser humanos, eso es lo que nos diferencia de los animales, que es la capacidad de razonamiento que tenemos y no podemos decir que una persona porque sea campesina no tiene intelecto, una cosa es intelecto y otra es lo que hemos llamado en otra intelectualidad, que entre otras cosas eso está mal denominado, y la otra parte es la creatividad, la creatividad es la capacidad o facilidad para yo inventar o crear algo. Todos tenemos, claro, ¿dónde surgió? Es que la trova, ¿qué es? Es eso, es creatividad, es el invento que yo hago de algo. ¿Dónde podemos ver reflejado eso? Cuando aún hoy poniendo temas del ayer somos capaces de crear en esa parte. Acuérdese algo, ponemos el tema del fútbol, ¿quién dijo que el fútbol a toda hora tiene que tratarse? De Medellín y Nacional, en el caso de Antioquia. Tiene una cantidad de ramas, pero caemos ahí sí en el facilismo, de siempre, si se pone el tema del fútbol, hablar de equipos, enumerar equipos, y no ir más allá de otras cosas, entonces la genialidad del trovador está en esa parte, en convertir ese tema común para todo mundo como es el fútbol, en algo con una creatividad tal que uno dice, no, este es, habló de fútbol, pero no habló de equipos, habló de fútbol y se metió por otro lado. Como supongamos, en el Ciudad de Medellín tenemos la imagen, la imagen va más allá de describir lo que uno ve, lo que son unas manos, venga, pero es que eso, las manos significan, tienen unos significados diferentes a lo que es esa parte física de la mano, eso significa muchas otras cosas, entonces yo pienso que ahí está lo que es la, el intelecto, el razonamiento y la creatividad. Silvia, el claro ejemplo de lo que estás diciendo es la famosa tanda de gelatina y crispeta en un rey de reyes sobre la telenovela de café con aroma de mujer que crispeta no se la veía. Exacto. Bueno, los hablos, gelatina no se la veía. Yo quiero, sobre lo que expresó Neruda, defenderlo, en el sentido de que es conceptualización y me parece muy buena la aclaración de Silvia María, del intelecto, obviamente todos los trovadores, intelecto, pero es que Neruda habló de tres palabras claves, él habló de conocimiento, de la creatividad y la eficacia. Cuando él habló de esas tres cosas, prácticamente un trovador, cuando combina esas tres, esa información, ese conocimiento, tiene esa creatividad para decirlo y tiene eficacia, o sea que fue un verso o una idea muy bien transmitida, pues de alguna manera es como un trovador que está mostrando más inteligencia. No es para discutir, sino para defender un poquito lo que él quiso encerrar con esas tres palabras y sí, es más sencillo, como dice Juan Gonzalo, no hablar en sí que se va a calificar la intelectualidad, sino la cultura general que al final al cabo esa cultura general convertida y contada de una forma que tenga eficacia como lo expresó él, hace que el trovador pues se destaque más. Yo redondearía ahí en ese sentido y es, hombre, finalmente entonces no vamos a calificar que tenga o no tenga cultura general, sino que el que la tiene pues tiene más herramientas para hacer buenas trovadoras. Si a mí me ponen a trovador de un tema que no conozco en la segunda trova ya me va a embalar. Si me ponen a trovador de un tema y yo lo conozco pues voy a tener muchas ideas de dónde puedo organizar buenas trovadoras, finalmente es eso. Y al final pues le calificaremos mejor a quien mejor estrovas hizo y pues va a ser consecuencia del otro. Así que a ver, como para darle punto final a esto, yo preguntaría hay un enfermo, hay un enfermo y ese enfermo está casi terminal y lo ha tratado la medicina por todos los medios, pero llegó un yerbatero o un homeópata o un homeópata o un homeópata y llegó y lo curó. Entonces, no, lo que pasa es que tiene más intelectualidad el médico. ¿Qué es más válido? ¿El que lo salvó o todo lo que le hicieron como para terminar eso? Bueno, bueno, ah, para mí, ¿quién es? ¿El que le salvó la vida? Sí, el que le salvó la vida a ese terminal que estaba. no. Sí, en resumidas es que la intelectualidad no es sinónimo de inteligencia y de saber más, no, la intelectualidad podríamos hablar como la parte del ingenio y de la creatividad de lo que estamos hablando ahí, si no es el intelecto que la aclaración le hacía Silvia que de pronto estábamos desvirtuando un poco lo que era la intelectualidad que no tiene que ver con la inteligencia o que con saber mucho más, no, es de que lo que tenga, el conocimiento que tenga, pues lo sepa usar en ese momento de una manera, de la mejor manera posible. Bueno, importante acerca del intelecto, intelectual, intelectualidad, como quiera llamarse, importantísimo lo que dijo Elkin, estamos llamados los trovadores a dejar de ser facilistas, a salirnos de esa zona de confort y muchos trovadores caen en ese error del facilismo, del confort, de ser básicos, de que goza el trovador de hoy por hoy que son tan jóvenes, de que están leyendo más, de que les llaman tristemente trovadores de escritorio cuando se ven derrotados aquellos que se enfrentan al que tiene mucho más conocimiento de cultura general. Pero, eso no es todo para mí como jurado que he sido en algunos festivales, es mejor lo que dice la doctora Silvia, saquemos de esa imagen todo lo que podamos sin ser tan básicos, porque esa imagen tiene cosas hasta tan internas que no las capte ese público o esos oyentes para ser más creativos en esa trova y más emocionantes en esa trova, es mi punto de vista. Hombre, yo quisiera aprovechar que llegamos a la coyuntura como de de la cultura general, del conocimiento y toquemos de una vez para que evacuemos ese tema que estaba en el orden del día, pero de último el de los temas que se van a poner en el festival nacional. ¿Qué tipo de temas se van a poner y cómo se van a escoger? Porque estamos contando con que los que están en la mesa principal y los que están aquí en el público es que van a salir los jurados o al menos la mayoría de los jurados para el festival. Yo haría esta preguntita, ¿qué le da autoridad? Yo también he sido jurado de muchos festivales nacionales, regionales, etcétera, pero yo pregunto, ¿qué le da autoridad a un jurado para calificar a un trovador de facilista o no facilista? Yo quisiera que alguno de los jurados me respondiera esta pregunta. no sé si le capté muy bien a Cardamomo que, o sea, ¿cómo juzgar a un trovador facilista? Ah, bueno, de alguna manera pues cada quien puede tener sus herramientas, pero sí se empezó a hablar de algunos años para acá la importancia de que el trovador no fuera tan facilista de buscar muchos gerundios, de utilizar mucha terminación en los infinitivos de los verbos ar, er, ir, obviamente, de los, de alguna manera el participio pasado, pero yo me fijaría más en el gerundio y en los verbos, pero eso también tiene, sí es muy repetitivo, pero yo he escuchado otros muy geniales que terminan con los verbos y son, son, son verbos o de alguna manera metidos también en el contexto de la trova que yo, por ejemplo, acostumbro a notar porque si es muy repetitivo al final uno dice, hombre, sí, fue muy repetitivo, de, de siete trovas, cuatro fueron terminadas en arte, de alguna manera hay un facilismo, pero habría que mirar pues el, el contexto de cómo la hizo, eso es una forma de mirar en cuanto a la terminación, pero habrá otros ítems para mirar si es facilista o no, pero es que muchas veces un trovador facilista podría uno juzgar que es facilista, pero a la vez lo que está haciendo es muy recursivo y está haciendo muy sencillo y con cosas muy simples puede ganar, que es el caso de Pucheros y Minisi Queen que siempre se hablaba o de Gotera, no, en este caso no porque iba a hablar de Gotera y Diego es otro contexto que Diego era ganador de festivales con cosas más simples y que Minisi Queen con una filosofía de trova más simple, más popular ganaba festivales siendo un extraordinario trovador y ya Pucheros con más genialidad, entonces ese facilismo también hay veces es la creatividad del trovador pero me basaba más que todo en las terminaciones. A ver, yo con relación al facilismo me voy a lo que digo Silvia ahora unas manos que el trovador con su creatividad le muestre uno cosas que no ve que vaya más allá que trascienda, ¿sí o no? Trascender, exactamente, entonces que con su creatividad le muestre cosas que uno no vea pero que él con su creatividad se las transmite a uno, hombre sí, hombre sí. Perdón, yo quiero hablar también y irme un poquito más profundo sobre ese facilismo, sí que hay un facilismo en las rimas, en los verbos, en los gerundios, en los diminutivos, pero yo diría también, yo me iría a un facilismo de ideas, ¿cierto? un facilismo que lo dijo Silvia ahorita que en un tema del fútbol puso como ejemplo que a veces los trovadores describen los temas y no van más allá, no profundizan en ellos, ese es el facilismo al que yo me refiero, lo mismo, a la hora de una pelea, pelean los dos trovadores y eso hubiese una tarima de decirle malo al otro, no, hay otros caminos, un doble sentido, uno escuchaba primero, antes, tandas y uno escuchaba la manera tan fina como un trovador le decía malo al otro, o sea, era una manera, utilizaba las figuras literarias, utilizaba un montón de elementos, de herramientas que hay en el lenguaje que hoy en día pues yo llamo facilista, al que no las utiliza, al que simplemente se va por las ramas, se va más fácil para decirle alguna cosa al otro trovador. Yo digo que facilismo no es lo simple, a veces lo simple es lo más genial que hay, entonces no son sinónimos, para mí el facilismo es la persona que casi siempre llega con el mismo tema, por decir algo, una persona que desde que se sube hasta que termina todas sus tandas habla de que yo soy el mejor y yo voy a ser el rey y todas las tandas son iguales, o sea, el mismo tema, el mismo tema, recurrente, recurrente, o la persona que uno ve que se le pega al otro del todo, o sea, no crea, no crea, no crea, eso no propone, simplemente escucha al otro y por ahí se va, si el otro le dice que esto es bueno, ah bueno, y si al otro, a la otra tanda le dice que es blanco, sí, entonces es blanco, eso es un facilismo, no crea, deja que el otro cree y yo no creo, para mí eso es facilismo, pero no es sinónimo de la trova simple, la trova que puede hacer cualquier persona independiente de que tanto sepa o no. Sí, correcto, mire, por ejemplo, y ya para dar por terminado lo del facilismo o de la trova de confort o básica, año 2017 y aquí quiero remitirme a Aldo Julián, le toca el tema de recuerdos de mis niñez con el descachado, en ese mismo año, Rey de Reyes de la Trova 2017, le toca a Aldo el tema del cuarto de San Alejo con cuervo, yo le pregunto a Aldo, ¿cuál de los dos temas es más abierto para no incurrir o no caer en ese facilismo? ¿O en el cuarto de San Alejo o en los recuerdos de mi niñez? No, pero no entiendo la pregunta, ¿cómo así que cuál es más abierto? ¿Cuál de los dos temas es más abierto? Pues que son dos temas diferentes, no, pues uno es como el, de hecho, de las pocas trovas que yo recuerdo, de mi vida, me acuerdo que la primera con la que abrí esa del cuarto de San Alejo fue como, pero dije, el segundo verso dije es, pero ya el término es viejo, porque ya es el cuarto útil, el cuarto de San Alejo, pues yo creo que son como dos temas diferentes, uno es como, como ese cuarto donde uno guarda checheres y cosas, así los veo yo, y el otro sí más general, es recuerdos del papá, de la mamá, pues más abierto el del cuarto de la infancia, el de los recuerdos de la infancia. de pronto, si ya acabo lo del facilismo, para que no se nos pierda lo de los temas, les voy a decir algo para que quede más concreta la pregunta, de pronto no decir ni siquiera cuáles son los temas o incluso de qué, sino haciendo el comparativo y aprovechando que William está aquí, el Festival Ciudad de Medellín, si se va a continuar esa línea de temas por palabras, de poner, por ejemplo, profundo, actualidad, o se va a hacer la línea de los temas de por ejemplo una vuelta a oriente, el gobierno de Duque, entonces es como que conversemos un poquito sobre los temas porque me parece que es un tema importante y ahorita que se tocó lo de la cultura general, porque por ejemplo, ahorita que pusimos nuestros días una tanda del billar en el Trobar, que fue muy buena, si a mí me lo ponen, ese tema, eliminado, porque yo nunca he jugado billar, de hecho una vez me pasó en el Festival del Rubí que me empezaron a hablar de eso y con eso me ha gustado y con eso me sacaron. Dice Cardamomo que no es intelectual. Por eso fue que se me ocurrió hablar del tema, hablar del tema de los temas para que miremos qué perfil, conversemos, que la idea es esa, cuál es el perfil de los temas para este festival, si es ese tema de palabras solas, el tema de cosas más abiertas o como les digo, de volver a los temas por ejemplo de la Vuelta a Oriente, un clásico Medellín Nacional, una visita de la suegra, no sé, hablemos de eso. Yo justamente quería hilvanar una cosa con otra y de manera como de apertura y ya le damos la palabra a los compañeros de mesa que cuando empezamos, haciendo un poquito de recuento de hace 20 años cuando empecé a calificar, se ponían una lista de temas larga, 30 o 40 temas, se le pedía al trovador que al azar dijera un número y el que le tocara ese era. Y yo fui muy enemigo de eso y tuve como siempre la discusión un poco con los organizadores de los festivales y nos fueron dando la razón a los jurados de que no fuera de esa manera porque muchas veces en una tanda de tema impuesto le dábamos un tema por decir algo que se prestaba para hacer trabajo, cosas divertidas a una pareja y a otra pareja le poníamos a hablar de temas muy pesados y a otras de temas de actualidad o a otras de temas románticos y se prestaba pues para que no fuera como equilibrado. Entonces siempre lo que les hemos propuesto a los organizadores de los festivales es en una misma ronda hagamos si van a poner un tema de un paseo con la moza pues entonces que todos los temas vayan por ahí porque si al siguiente le ponemos el tema de las masacres paramilitares pues uno tiene punto de comparación y vamos a tirar a la guerra a dos trovadores y vamos a beneficiar a otros dos así sea por azar no es porque uno quiera beneficiar a uno en particular pero el azar a veces definía eso entonces siempre hemos tratado de que por lo menos en la misma ronda hagamos temas más o menos similares si van a ser títulos de canciones títulos de canciones para todo el mundo si va a ser una sola palabra para todo el mundo si van a ser temas de noticias actuales pues para todo el mundo las mismas y en eso sí creo que hay conciencia de que debe ser así ahora ¿qué temas se propongan para el festival o qué línea de temas? pues la verdad no lo hemos hablado y es como una buena oportunidad también para sugerir bueno yo quiero contarles perdón sobre lo que dice Juan Gonzalo ya antes de darle la palabra a don Oscar y es sobre la sobre cómo vamos a hacer los temas vamos a hacer unas reuniones pues esta es la primera reunión sobre sobre una base de datos de temas uno hemos visto en los viernes del trovador y en algunos festivales que los temas siempre son los mismos hay muchos temas entonces hay que volver a hacer una serie de reuniones para nutrir más esas bases de datos de temas hay muchos temas más o los mismos pero se pueden plantear de otra manera diferente como para darle al trovador una manera diferente porque yo he estado he mirado listas que tenemos de temas y los temas realmente pues igualmente hay muchos temas que no cambian todo en la vida sigue siendo igual pero sí podríamos darle y en aras de que los temas sean más o menos equitativos una revisión total a cada uno de los temas y en eso sí antes del festival vamos a hacer unas reuniones donde van a ser exclusivamente donde vamos a hacer una lluvia de ideas donde vamos a hacer cada uno vamos a proponer algunos temas y vamos a escoger lógicamente cuáles son los temas idóneos para el festival este año yo quiero hacer un paréntesis un tema que va muy ligado a la creatividad anteriormente para nosotros estoy hablando hace 30 años 20, 25, 30 años si era un ítem para calificar muy importante el creativo crea pero el otro lo llamamos un trovador recostado se pegaba de la idea del otro entonces exactamente por así decirlo de forma figurada entonces el creativo llevaba un punto adelante del que era el recostado con los temas también teníamos una metodología que según el tema según los trovadores le descobriamos el tema para que no fuera desaprovechado entonces éramos dos campesinos le colocamos un tema costumbrista que eran dos humoristas un tema chistoso entonces si teníamos esa facultad de que no era al azar sino que los escogíamos según la pareja bueno lo que se está hablando Oscar es la diferencia que hay entre equidad e igualdad equidad es eso que se hacía antes darle a cada cual lo que necesita o le corresponde igualdad es todos por igual a mi me parece que en este momento en un festival debe haber temas de igualdad o sea iguales para todo mundo porque cuando somos equitativos a veces no somos tan justos digamos con las personas entonces tenemos que hablar de temas iguales independientes independientes de que si es un tema abierto por decir algo vamos todos a trobarle a un paseo por el oriente entonces esa ronda de todos tiene que ser con temas iguales ¿sí? ahora si vamos a escalar una palabra esa ronda tiene que ser con palabras que sean de fácil manera independiente del tema que les ponga si tenemos que tienen que ser temas iguales yo pienso que eso es lo que se ha tratado en el festival ciudad de medellín que sin embargo pues todavía hay cosas para ajustar porque muchas veces pues no son tan iguales pero yo pienso que crea y ahí vamos otra vez a la creatividad crea tanto un trovador que realmente cree con una palabra o decirle vuelta a oriente o sea si yo realmente hago buena troba y soy creativo si a mí me dan una palabra el día voy a hacer lo mismo de trobas que si una vuelta a oriente ahí sí depende mucho o sea para mí el tema en sí no importa lo que dice Juan Gonzalo es verdad escoger temas iguales en la ronda o sea esta ronda va a ser toda de temas como un paseo esta ronda va a ser de palabras esta ronda va a ser de canciones porque tampoco quiere decir que en el festival todo tenga que ser igual una palabra o una canción podemos coger cosas diferentes pero con el tema de la igualdad temas serían temas iguales pero la diferencia ya la hace la creatividad del trovador o sea cada trovador es el que ya le impregna a su tanda o a sus trobas pues ya la creatividad que hace que sea un manejo de temas diferentes alguien del público quiere agregar algo más sobre este tema de la creatividad para que vamos entonces pasando al tema de la dialogicidad ya que hablaste del público yo quiero que que William William Giraldo de pronto revise un poquito en sus notas la hoja de calificación del festival nacional que tiene tantos ítems porque sé que de ahí podemos tomar muchas cosas muy valiosas para lo que va a ser este festival si nos quisiera compartir porque sabemos que William es muy inquieto muy estudioso de la troba y que nos nos ha enseñado bastante y ha hecho que cada día pues los festivales se hagan de una forma pues muy 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 organizado entonces no sé si en algún momento William va a estar acá o pues ya ustedes que son los coordinadores claro claro que sí cuando William quiera tenga algo para contarnos e intervenir con mucho gusto más adelante nos comparta como esa hojita de la calificación de la troba justamente porque en Ciudad de Medellín pues sabemos todo el proceso investigativo que ha hecho en el tema de jurados ha sido muy importante la labor y justamente pues nosotros como Astrocol queremos pues de todas maneras la parte esa parte costumbrista del festival la parte tradicional sacar la colación y lógicamente para poder traer todos estos temas tradicionales pues lógicamente tenemos que tener el futuro y el presente de la troba que en eso el Ciudad de Medellín ha trabajado mucho yo quiero unir ahí dos cosas de las que venimos hablando ya nos están preguntando por dialoguicidad y veníamos hablando también pues como de de los temas cierto de cómo elegir buenos temas yo creo que los jurados a veces hemos hecho algo que no ha salido bien y por eso a mí ya no me gusta hacerlo mucho y es proponer temas como por ejemplo deportistas antioqueños o deportistas colombianos otras veces hacemos por ejemplo los sitios más bonitos de Colombia por decir algo entonces de alguna manera estamos casi que predisponiendo al trovador a que hagan una enumeración de cosas y matamos la dialoguicidad porque si yo digo deportistas colombianos el uno menciona a Lucho Herrera el otro al Pibaldirrama el otro a Nairo Quintana el otro al uno y se pierde la conversación termina siendo una enumeración ese tipo de temas yo creo que ya poco a poco los hemos ido excluyendo para incentivar que si haya diálogo y lo otro es un tema que no hemos mencionado acá yo no sé si si quede muy forzado tocarlo ahora de la dialoguicidad tal vez no pero en algún momento tenemos que hablar y es sobre el uso del segundo verso que siempre me parece que es más de temas de construcción obviamente del tema del segundo verso que muchas veces también determina mucho quien es un buen trovador y quien no porque a veces veo unos segundos versos tan forzados que es demasiado evidente que lo hacen únicamente pues por por rimar la cuarta a como dé lugar y muchas veces cuando hacemos eso pues terminamos perdiendo un poquito la posibilidad de generar un mejor diálogo en cuanto a la dialoguicidad para mí sigue siendo fundamental el trovador que no le responde al otro yo normalmente lo penalizo en mis notas cuando un trovador le dice al otro vos que pensás de tal cosa lo está obligando a que le dé una respuesta el trovador que hace una trova sin darle la respuesta pues se queda en evidencia de que la venía armando hace de rato y no estaba escuchando y ese es un tema no solamente de que dialoguemos sino de que también mide un poquito la rapidez mental del trovador el trovador al que le dicen algo inmediatamente responde con una genialidad merece más puntaje porque es que tuvo muy poco tiempo para sacar esa idea genial entonces a ese trovador que lo hace bien que responde bien pues normalmente pues acostumbra a premiarla y lo que dice Juan Gonzalo como para redondear eso se debe dar tanto en el tema libre como en el tema impuesto que nos encontramos en el tema impuesto que a mí me ponen el tema entonces yo voy pensando en que voy a hablar de ese tema pero no escucho al compañero lo que me está diciendo de ese tema entonces muchas veces yo hago una trova genial pero sin estar nada nada en diálogo o en concordancia con lo que el otro compañero me está diciendo entonces muchas veces dicen pero por qué este trovador se hizo tan buenas trovas no clasificó por qué porque es que no está escuchando al otro y eso es lo que muchas veces el público no capta por qué está haciendo tan buenas trovas se le penalizó y el diálogo es fundamental porque es que como decía Selkin la trova es comunicación claro que sí bien se presenta buenos días mi nombre es Ronald Villalba siempre vengo a nombre de mi municipio Puerto Boyacá quisiera como invitar a concretar como las la temática porque veo que cada que estamos en algo se salta a otra parte y la anterior se termina dejando como ahí en el aire entonces por ejemplo en esta parte de los temas veo que ya estamos como pasando a la otra realmente sentimos que no se concretó nada se habló muy bueno pero no se concretó quisiera plantear algo si la idea del festival es unificar criterios en armonía con el ciudad de Medellín o plantear un festival que de alguna manera se identifica que el festival de Astrocol es el de Astrocol porque es que el festival ciudad de Medellín es un festival que le ha aportado demasiado a la cultura antioqueña y colombiana es organizado de una manera muy concreta y es un gran festival y ya tiene unos elementos que cualquiera identifica ese es el ciudad de Medellín se quiere entonces conservar como lo mismo en armonía con el otro o queremos plantear un festival diferente por eso no no me parece malo lo que se decía tres criterios sacándolo de la musicalidad y teatralidad que para el ciudad de Medellín es tan específico y tan necesario para que aquí se diga no sé aquí vamos a manejarlo de pronto diferente sin que vaya en contravía del otro lo mismo lo de los temas pienso que hay que concretar si bien no vamos a decir cuáles son los temas si hay que concretar el estilo al menos de los temas porque cuando se dice un tema como el del ciudad de Medellín que son palabras y que le da la posibilidad a un trovador que se vaya para todos lados dentro de un tema se le pone la razón y la razón la tiene para hablar dentro del fútbol política y lo que usted quiera mientras que si hablamos de un tema como la casa campesina si bien no vamos a hacer una trova numerativa para caer en el error que usted comentaba de los deportistas colombianos o antioqueños que vamos a hacer una cosa numerativa pero esa casa campesina sí me va a permitir dialogar y desarrollar una temática específica que es lo que en algún tiempo se trataba en el festival de Astrocol cuando le colocan en el festival un tema como el cuarto de San Alejo o mi recuerdo desde la niñez me está remitiendo a un tema específico que ahí no le voy a poder meter a Uribe por ninguna parte ni a Nairo Quintana a menos que la cosa sea extraordinaria que quepa de verdad pero cuando se da un tema como la razón voy a hablar de la razón de Petro y de la razón de Uribe y de la de Nairo y de todo entonces considero importante cómo concretar el estilo al menos porque hablar de la casa campesina sin duda es enriquecedor para el que el público lo escuche ya depende cómo se va a seleccionar alguna vez escuché un rey de reyes donde le colocaron la semana santa a Junjairo Pérez y a otro trovador y hablaron de la semana santa de una manera espectacular desde la lavada de los pies hasta la crucifixión entonces es una forma que se muestre la cultura general del trovador que se muestre el diálogo y la creatividad de ellos entonces considero importante que no lo dejemos ahí como en que vamos a ver qué pasa sino que establezcamos los parámetros del festival de Astrocol o si es que vamos a conservar entonces los mismos del ciudad de Medellín y esto sería como festival segunda parte del ciudad de Medellín o cada festival con sus parámetros claros y específicos para tenerlos en cuenta entonces pienso que se tenga en cuenta esa parte y lo último en lo que vinculaba es la razón de los temas y lo del diálogo si considero y difiero de la doctora en el sentido que hay veces el manejo de un tema si bien se nutre cuando se dialoga pero si el trovador tiene una creatividad que le permite lucir en cada trova y no recostarse porque de pronto el otro no le propuso nada y para el ejemplo y sustentación de lo que estoy diciendo está el tema para que se acuerden de mí entre Pucheros y Tutti Frutti Pucheros no le contesta una sola trova a Tutti Frutti pero cada trova que hace Pucheros a cosas diferentes es una genialidad porque lo que Tutti Frutti de pronto decía iba por otros contextos que no le iban a permitir desarrollar sus genialidades en el momento entonces aunque no se nota un diálogo en cada trova para que se acuerden de mí lo que la gente notó era una construcción literaria muy específica y muy rica para el público en general bueno muy bien Ronald muchas gracias bueno en cuanto a concretar estamos hablando de la creatividad el tema el tema de los temas se da es justamente pensando en cómo el festival le va a dar ese elemento para que los trovadores sean más creativos o sea cómo podemos mejorar los temas y eso lo vamos a hacer en algún momento pues la reunión con los miembros del jurado donde vamos a debatir cuáles son los temas pero le cuento a Ronald que me habla sobre la continuidad del festival yo creo que lo que ha hecho el festival Ciudad de Medellín ha sido demasiado importante son muchas cosas el festival de Astrocol no necesariamente se tiene que ir en contravía a lo que ha hecho el ciudad de Medellín eso no no venimos a eso es cómo llegar a un consenso entre las dos partes siendo el festival de Astrocol un festival un poco más tradicional que debe conservar justamente yo diría que es hacer una mezcla perfecta entre esos temas del ciudad de Medellín temas de una sola palabra temas que digamos que son un poco un poco que exigen más al trovador pero lógicamente también tenemos que tener esos temas esos temas campesinos esos temas tradicionales que se han manejado en el festival yo creo que es esa mezcla es lo tradicional que ha sido el festival de Astrocol durante 40 años con ese toque moderno que le ha dado el ciudad de Medellín entonces podemos hacer una mezcla muy buena porque de hecho en el festival ya se han inscrito trovadores de los últimos trovadores de los nuevos trovadores de la última generación como también trovadores de otro hora entonces ahí vamos a hacer esa mezcla perfecta diría yo porque necesitamos que los trovadores de ahora se impregnen también de esa magia de esos trovadores de antes me da las gracias a Aldo Julián por el cafecito me imagino que es ese café William venga con el micrófono para que en internet te escuchen pregunta William que si en este festival vamos a tener variantes o no esas variantes me imagino referidas como al uso ¿qué pasó? como al uso de diferentes modalidades o de ratoneos pie forzados algunas veces hablamos del pie de trova agotarrima cosas de ese estilo le daba las gracias a Aldo Julián por el café no sé si es el café patrocinador de la trova siempre o no este es café normal este es bueno pero no es el café trovador que nos tomamos a ratito bueno acá están arreglando la mesa y ahora sí simplemente quería transmitir la pregunta de William para que la gente de internet supiera de qué nos están preguntando bueno ese tema de qué cambios va a tener el festival pues estamos también justamente trabajando en eso en una reunión ya hay que pero sí va a tener algunos cambios el festival de Astrocon por tradición siempre ha sido solamente en tema libre e impuesto siempre tema libre e impuesto estamos pensando este año hemos hablado mucho sobre el tema y hay una modalidad que es muy internacional como es el pie forzado el pie forzado es una modalidad que se trabaja a nivel Iberoamérica entonces yo creo que el pie forzado nos va a estar acompañando en una de las modalidades del festival estamos mirando en qué instancia del festival si en una segunda ronda o en una ronda del diablo pero el pie forzado es una de las que va lógicamente con el tema impuesto que ha sido tradicional por ahí se ha conversado pero eso ya digamos es un tema de debate hay una modalidad que se llama el sintagma el sintagma es la modalidad donde el trovador empieza con una palabra o con una especie de pie forzado en el primer verso muchos ya lo han trabajado eso se va a analizar más adelante a ver si hay suficientes elementos para hacerlo como modalidad en el caso de ejemplo es como cuando es empezar una trova cuando el trovador inicia cuando salí en la noche y todas las trovas empiezan por cuando entonces eso es una modalidad que se está estudiando dentro del reglamento del festival a ver si si procede a ver los trovadores como están de actualizados pero eso se está analizando ahora antes de iniciar el festival esa modalidad yo hago dos dos comentarios uno con respecto a la anterior que nos pedían que concretáramos cosas pues nosotros simplemente estamos como panelistas es ya tarea de la organización pero si creo que la recomendación en la que creo que estamos más o menos de acuerdo es temas parejos siempre en la misma ronda si lo vamos a poner como chistosos que todos tengan más o menos esa misma línea si lo vamos a poner romántico cierto un atardecer a tu lado pues entonces que todos tengan más o menos esa misma línea es una recomendación para que a la hora del tema impuesto no terminen unos favorecidos y unos perjudicados y lo segundo ya con respecto a esto de las modalidades pues haciendo la misma salvedad yo no puedo responder a la pregunta porque no hago parte de la organización pero si desde lo personal simplemente el pie forzado ha sido muy muy tradicional en el diastrocoli es como tal vez la variante más internacional esa nos gusta y hemos hablado en algunas ocasiones de obligar el pie de trova con lo cual le dejaríamos al trovador simplemente tres versos para que lo terminen eso es forzarlo mucho algunos dicen hombre le quitas espacio al trovador lo limitas mucho pero es un ejercicio que me parece chévere que alguna vez hagamos de pronto no en un festival de astrocoli porque ya es una final un festival muy grande pero chévere hacerlo en alguna en alguna eliminatoria o en algún festival a ver que tal nos sale el quien alguna vez en un viernes del trovador por ejemplo el quien alguna vez propuso no obliguemos el pie de trova completo los ocho versos pero obliguemos la palabra con la que se arranca lo que él decía vamos a arrancar todas las trovas con la palabra cuando y pues de alguna manera también forzamos al trovador a pensar en el tío también puede ser interesante y alguien proponía que el pie forzado no vaya en el último verso sino en cualquiera de los cuatro yo creo que eso ya es enredar un poquito la pita pero también alguna vez se propuso cierto poner que siempre se mencione una palabra o incluso que se mencione un verso y ya para terminar como esta intervención si me gustaría mucho volver a escuchar festivales o por lo menos rondas tal vez insisto este no sea del escenario pero en alguna parte que es chévere hacer festivales de cinco y seis que hace mucho tiempo no se hace es una modalidad pues es un ritmo muy 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 chévere de la manera como se hace así con mucha frecuencia ahora el de trova dobleteada muchos festivales optaron sobre todo los festivales que se hacen en tabernas como llamarlo en sitios pues abiertos al público optaron por el por la dobleteada porque es un poco más más fiestera ese de cinco y seis no lo hemos vuelto a hacer y también me gustaría mucho escucharla yo quiero acotar algo al respecto sobre anteriormente se decía el pie de trova la trova es una ley eso se eliminó porque conversando con Pedrito Fernández Toño Arenas llegamos a una conclusión de que uno puede llevar la idea sin coger el pie de trova entonces por eso se eliminó el pie de trova que anteriormente era una ley el que no cogiera el pie de trova perdía a punto realmente varias cosas para contextualizar los que apenas llegan a la transmisión estamos hablando estamos aquí en la sede de Astrocol y estamos en el trigésimo tercer festival que se va a celebrar este año del festival de la trova de Astrocol yo quiero para que no pase por alto que es muy importante la intervención que tuvo Ronald de los dos cuestionamientos que hace que es definir los puntos y de que no sea un festival copia prácticamente del festival nacional entonces en cuanto a los puntos quiero aclarar que nosotros en ningún momento nos habíamos reunido nos invitaron y es acá donde apenas nos estamos reuniendo el nombre es un conversatorio por lo tanto acá yo creo que no se va a definir todo sino que el nombre lo dice es un conversatorio estamos dialogando sobre algunos aspectos cosas que pueden servir para nuevos jurados para fortalecer los otros que ya están entonces para Ronald que fue muy importante la intervención diría que esos tres primeros puntos si van fijos que hablamos de los de los tres primeros puntos que es la propuesta que trae Elkin creatividad dialogicidad y la construcción literaria que ya cada uno de ellos tendrá unas divisiones y unos aspectos esos van fijos ya estaría por definir en otras reuniones ya lo ha expresado también Elkin Carvajal que va a haber otras reuniones donde se van a escoger los temas hoy no se van a definir tampoco los temas pero queda muy claro que este festival no es una copia del Ciudad de Medellín y me parece muy bien que queda claro que el festival es tradicional y que tiene su sello propio que es costumbrista y que es volver prácticamente a tema libre tema impuesto muy probablemente o casi seguro que va el pie forzado entonces es simplemente nosotros seguir dialogando conversando dar algunos apuntes yo por ejemplo quiero aquí ya que me acordé de uno y es que cuando uno está en el jurado calificador a veces llega alguien a preguntar en plena tanda puede llegar alguien que se coló y quiere preguntar algo o el mismo presentador tiene alguna inquietud e interrumpe en el momento más inoportuno yo creo que eso es o sea por el respeto que se merecen los trovadores no pues yo soy uno que me desespero si alguien se me arrima a preguntarme a no ser que sea del jurado y que el jurado debe saber que el momento ideal para hacer una pregunta cortica es cuando hizo el primer verso cuando está finalizando el primer verso es el momento ideal de uno acercársele al compañero y preguntarle cierto que repitió rima o alguna duda que tenga pero no cuando vaya a terminar la trova entonces es bueno tener en cuenta esos aspectos para una calificación y lo que hablaba por ejemplo del presentador del festival la importancia que él ya tenga una hoja con las parejas y lo que sigue a continuación no que sea que cada que vaya a terminar una tanda ese presentador esté ahí al oído interrumpiendo de ni cuál cuál es la pareja que sigue el uno con cuál eso lo distrae mucho a uno entonces de ahí la importancia que una buena organización y una buena planificación ya esté definido se le entregue la hojita al presentador ah no es que es impecable la organización del festival claro si no y justamente este año pues esa parte también que todo esté dispuesto para los jurados desde las planillas desde los temas todo va a estar pues como de lugar concretando justamente lo que dice Ronald y para que avancemos ah perdón agregar una cosa uno no puede desconocer de la calidad y la organización de los festivales yo pienso que eso hay que tomarlo no para copiarlo sino para mejorar lo que uno hace a nivel de AstroCol entonces no es que sea una copia sino que uno tiene que tomar las cosas muy buenas y las fortalezas de los demás festivales esa es como la idea sin olvidar la tradición lo tradicional que ha sido el festival lo que de pronto le puedo aportar si aquí se ha visto que hay una desorganización supongamos de determinar parejas y todo festival ciudad de Medellín es muy organizado entonces venga William denos la experiencia denos la forma como se hace y traerlo para acá es como la idea con esas fortalezas que tienen los demás uno aprovecha de hecho por eso se invita a este conversatorio porque la idea es construir no informar sino construir entre todos estos lineamientos para el festival de AstroCol y claro como no tener en cuenta ese trabajo tan importante que se ha venido haciendo en el festival ciudad de Medellín y efectivamente es darle ese toque que le ha puesto el festival ciudad de Medellín en cuanto a su exigencia a los trovadores sino que también ya el de AstroCol también se preocupa porque la tradición no se pierda porque esa parte también tradicional por darle también esa oportunidad y por eso de pronto aquí responde la pregunta un poquito de Ronald y es que si se van a tener una mezcla de temas entre temas muy modernos muy de ahora muy actuales muy muy del ciudad de Medellín pero también mezcla con temas tradicionales en eso se va a escoger muy bien vamos a sentarnos a trabajar sobre eso dice Aldo que tampoco la muda pero temas yo me acuerdo en festivales viejos salían unos temas más raros siempre siempre nos acordamos de un toro por la avenida oriental ¿se acuerdan? un toro borracho no se quedó el borracho en todo era muy típico y y y luego luego ya creo que nos volvimos demasiado puristas y nos fuimos al otro extremo pues tampoco llegar a esos límites pero si temas costumbristas me parece chévere pero eso será pues decisión de la organización bueno yo creo que para continuar entonces el tema de la creatividad yo creo que es un tema muy claro que es el primer ítem es la creatividad de los trovadores el repentismo el momento de cada uno podemos pasar al tema de la dialogicidad la conversación entre los trovadores para cerrar porque ya se había hablado algo del diálogo en la trova y lo lo decía también Ronald que en tema impuesto no es tan obligatorio el diálogo o sea yo diría que no es penalizarlo pero si si valorar más al que tiene ese valor agregado o sea si cada quien hizo sobre el tema su trova la pensó la hizo muy bien yo creo que hay que calificarle muy bien pero si el otro tuvo la capacidad de hacer sobre el tema y a la vez escuchar y hablar sobre eso pues hombre tiene un puntico a favor porque hay una exigencia mayor pero como para aclarar pues que no se va a cuestionar o a decir lo califico mal porque no está escuchando al otro bueno lo digo yo de todas maneras cada jurado tiene también su percepción y cada jurado puede irse un poquito más al límite o un poco menos acá el compañero también nos va mi nombre es Daniel un aficionado pues de la trova como con respecto a ese tema y lo que se habla ahorita de la dialogicidad y en el tema como del impuesto donde muchas veces se puede pues el trovador puede quedarse en numeraciones pues básicamente como de ideas que son pertinentes pero que son muy válidas pero también se da la posibilidad de como decís vos de que se valore mucho más cuando hay de la dialogicidad me acuerdo por ejemplo de varias tandas por ejemplo de Juan Pablo y Cocolizo cuando les pusieron una vez que que como conquistamos feo entonces cada uno empezó como con sus sus enumeraciones aparte y de un momento llegó Juan Pablo que siempre busca eso Cocolizo Cocolizo usted como como conquista usted que es experto en conquistar siendo feo en medio de la 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 y Cocolizo de una entonces que yo primero conquisté a su mamá la borraché y así nace usted o sea en un tema de impuesto espectacular como como dialogaron o por ejemplo una vez también Juan Pablo con con dinamita que hablando que que lo que nunca se olvida algo así entonces lo vino que nunca se olvida que el gol de no sé quién lo mismo entonces le dice dice Juan Pablo bueno usted nunca se va a olvidar esta tanda con la tanda que le doy hoy y dinamita de una también le contesta pues usted mejor le contesta pues dialogan con un tema impuesto o sea yo creo que el tema impuesto puede seguir siendo muy válido puede seguir siendo así como se decía ahorita cuando Pucheros también pues si el don con su creatividad pues saca tandas o trobas independientes pero perfectas y también pues valoran mucho más cuando hay cuando hay diálogo cuando hay diálogo que se da y un buen efectivamente efectivamente y también lo decía Ronald ahorita claro o sea no es en el tema impuesto no es un requisito fundamental dialogar pero lógicamente si se maneja el tema impuesto y se dialoga claro tiene un plus muy importante y hace ver todavía la tanda mucho mejor exactamente yo ahorita quería hacer también como otro aporte en el tema anterior que ya se habló ya se habló pero en el tema del escenario del manejo del escenario que digamos para mí yo creo que se iba a un plano muy secundario porque el manejo del escenario como es que llaman el punto exactamente expresión corporal pues eso eso es ya muy como la personalidad de cada trovador yo recuerdo por ejemplo en el 2017 en la Orquidad de Oro que fue espectacular que Cuervo hizo una actuación increíble que una de esas que cualquiera tenga miedo a Juan Pablo y a Loquillo yo les gané sin sacarme las manos de los bolsillos fue toda una tanda así quieto pero impecable 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 o una tanda que Aldo compartió hace poquito en cultura trova de Gotera y el gato Gotera desde la milicia que también fue espectacular Gotera toda la tanda de brazos cruzados toda la tanda toda la tanda y es espectacular entonces yo creo que eso va como un segundo plano y ya es como muy de la de la personalidad pues como de la esencia de cada trovador pues es la personalidad de cada uno es como más bueno entonces continuemos con el tema de la dialogicidad que es un tema sí porque me parece que ahora hubo algo que quedó ambiguo y es como las introducciones de nuevas cosas en en el festival yo sugiero de que para introducir cosas nuevas primero hay que ensayarlas y no en medio de ya de una cosa de un festival entonces lo que lo que los trovadores porque me imagino que hay mucho trovador que ya estará asustado por esto entonces yo lo que sí creo es una cosa que la viene haciendo el trovador desde hace rato el pie forzado pero que no vaya a decir que el sintagma o que el el cuando no sé ese sintagma yo claro eso entonces yo sí quiero que el quien sea muy concreto en las nuevas modalidades que pues creo yo creo yo que sea el pie forzado porque de resto habrá trovadores que ya estarán asustados con esto claro que sí cardamomo de hecho de y se señala el mismo pero 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 es verdad los trovadores los trovadores digamos de la vieja guardia se asustan un poquito con carnal y los muy nuevos también y yo creo que este conversatorio y en general pues todo el trabajo pedagógico que se está haciendo también es para invitar a gente nueva la gente que está en los municipios que quiere ir por primera vez a una eliminatoria sabe que se hace tema libre tema impuesto de pronto pie forzado y que no los vamos a a a como a obligar a cosas muy raras porque de pronto no hacen tan buen punto para cardamomo claro y de hecho Astrocol tiene el laboratorio del verso improvisado con el viernes del del trovador que es donde vamos a ir implementando algunas cosas a ver haciendo prueba y error que más adelante se van a implementar claro en el festival no se va a inventar pues con algunas cosas claro que sí vamos solamente tema libre impuesto y estamos estudiando la posibilidad del pie forzado que ha sido algo más general y mucho más iberoamericano bueno entonces ya hemos tocado el tema de la dialogicidad y vamos en él entonces si alguno de los compañeros quiere agregar algo sobre sobre la dialogicidad estamos claros que es fundamental en el tema libre creamos que es fundamental dialogar en el tema libre que en el tema impuesto no es una condición fundamental pero que si dialogan en un tema impuesto lógicamente es un plus muy interesante ahora tampoco se debe llevar al extremo lo de la dialogicidad hay alguien la memoria mía les cuento pues que ya donde vendieran memoria RAM ya me hubiera comprado una 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 seguida le doy el crédito nos habla de que tampoco se debe dejar de lado que existe la trova enumerativa ¿cierto? que que hay temas que indudablemente se van a prestar para yo hablar de si Julián Henao para no para no tener y si está ahí unas trovas de loquillo y tal pero también en el tema libre se puede dar el caso de un trovador que llegue a hacer un uso exagerado de la dialogicidad a conversarle al otro una tanda que ya lleve preparada entonces no por el otro no quererse dejar llevar por esa corriente porque sospecha que seguramente si este empezó a hablarle de la avenida oriental con los arbolitos que están poniendo entonces el otro seguramente puede sospechar que es que ya por ahí le prepararon unas trovas y les dejo de una vez el tema ahí de los cajones ¿cómo hacen ustedes para saber que un trovador metió un cajón? porque de todas maneras no hay una una evidencia 100% confiable de que sea cajón puede que sí sea una genialidad entonces les dejo esas dos el tema de la dialogicidad estamos claro en que es conversar en una tanda de trovas pero que el hecho de que un trovador no se quiera ir por el tema que le pone el otro eso no lo va a penalizar y segundo lo de los cajones de acuerdo con respecto al comentario de Julián Henao que es el primero yo sí le respondo porque es que él pone como ejemplos algunas tandas famosas por ejemplo la que le hizo loquillo a la crán en una orquídea de oro donde le describe todas las cosas que tiene hasta le saca los cigarrillos del bolsillo ahí está en una sola trova le enumera cosas eso es muy distinto a lo que yo venía planteando también creo que fue el propio loquillo el que enumeró a los músicos alguna vez Puchero se enumeró a la familia recuerdan la trova famosa donde enumera a todos sus hermanos correcto eso es distinto eso es distinto en una trova enumerar cosas yo lo que digo es que para no obligar a los trovadores o no incitarlos no marcarles un camino de que enumeren cosas sin sentido pues a veces a la hora de poner los temas nosotros también tratemos de no de no forzarlos un poco sino de temas que permitan más diálogo pero de acuerdo si alguien arranca por un lado y el otro no se quiere dejar llevar por ese lado y le propone otra cosa tampoco es que sea un error eso no se penaliza lo que sí es que se le da mayor puntaje o se premia al que es capaz de responder rápido tiene más valor uno ser capaz de responder a la idea del otro que pensarla sin escuchar al rival y pensarla durante el tiempo que él está cantando en cuanto al diálogo también debemos de recordar que el diálogo no siempre es en positivo o sea yo en estar de acuerdo con vos sino en diferir y si yo difiero soy capaz de voltear una tanda absolutamente y estoy dialogando o sea dialogar no es irme con la misma corriente del otro esa parte del diálogo cuando hay veces un trovador en la primera trovadora de algo entonces el que contesta por querer demostrar que está dialogando cae en la trampa y se va y se deja llevar por algo que se ve muy evidente que quería llevarlo por ahí entonces yo creo que nosotros como jurados hay momentos en que es muy difícil realmente decir hombre es que eso es un cajón que hay una evidencia y que lo lleva uno ahí a unos indicios y que después se puede hablar hasta qué punto pero tenemos que ser conscientes de valorar ese trovador que por algún motivo no le quiso seguir esa idea pero que igual se nota por algún motivo llegaron a una palabra en común y se fueron por ese lado y se fueron ahí sí realmente por algo que los dos están improvisando pero cada quien tiene pues como la percepción de analizar si realmente está dialogando o que el otro está aprovechando para llevárselo por el camino y el que se deja llevar pues bueno no puede uno decir es que el otro no si este fue más inocente y se dejó llevar cierto ya es más error de él pero lógicamente si no se va a dejar llevar tiene que tener también unos argumentos para llevar al otro o para encarar la tanda no es solamente llevarle la contraria pero muchos trovadores bueno este me va a llevar para dónde me va a llevar pero tampoco tiene para dónde llevárselo él o sea no tiene que proponer muchas veces también yo me dejo llevar del trovador pero realmente también yo en ese terreno me defiendo y yo en ese terreno también le hago tanda entonces yo creo que el trovador debe fijarse muy bien y en ese sentido pues les cuento esta anécdota con los estudiantes de los diferentes estudiantes que nosotros les decimos al principio no es necesario que peleen los trovadores porque todavía de hecho no tienen suficientes herramientas y argumentos en bien de que sea una tanda porque una tanda es entre dos de que la tanda sea buena pues déjese llevar del otro pues si usted hombre si usted tiene argumentos y conoce otro tema bien pero si usted simplemente le va a llevar la contraria porque cree que lo va a llevar pero no tiene argumentos es mejor dejarse llevar para llevar una tanda y en el mismo terreno del otro trovador tratar de sacarle partido a la tanda pero no controversiar o simplemente dice sin tener argumentos y ahí hay un elemento y le da él que tiene una pista buena sobre todo a los trovadores que se están iniciando a los principiantes y es que en la ronda del diablo está muy claro que ya los tres o cuatro trovadores que llegan a esa final están compitiendo entre ellos para que gane uno pero en las fases previas están compitiendo de simplemente para clasificar entonces hay ocho o doce trovadores y lo importante es meterse entre los ocho o seis de la siguiente ronda y pasa mucho que en una buena tanda por decir algo hay un trovador que le gana al otro entre comillas pero entonces el que trovó mejor le ponemos ocho cinco y al que supuestamente no trovó también le ponemos ocho pero otra tanda de otros dos no sale tan buena y le ponemos siete a ambos entonces en la primera aunque entre supuestamente perdí la tanda logré un mejor puntaje ¿qué quiere decir eso? que a veces es mejor participar de una muy buena tanda que nos califique bien a los dos que pone ese uno de rebelde y ahí se por otro lado tirase la tanda entonces el que ahí da una pistica que puede ser interesante porque a veces una tanda buena clasifica automáticamente a los dos les va mejor exacto si un trovador por no llevarle la contraria a uno dice termina tirándose en la tanda de los dos y puede ser un trovador muy bueno o los dos trovadores muy buenos pero si el uno no se va por donde va el otro porque cree de pronto que le tiene la tanda lista pues hombre si no tiene buenos argumentos se tiran entre la tanda entre los dos bueno yo creo que podemos ir si alguien tiene sobre el tema de la dialogicidad yo creo que por ahí estamos concretos en que el tema de la dialogicidad es importantísimo en la tanda del tema libre en la tanda del tema impuesto pues ya sabemos que cada uno puede coger su camino pero que si dialogan es mucho más interesante la tanda acá Jaime Henry Durango dice que qué tal una tanda de trova cuadrada dentro de un festival esa es bravísima pues yo no me metería con esa pero la comparto el comentario y habían hecho la introducción era del tema de los cajones digamos en cajones si alguien más quiere decir bueno definitivamente hay uno que que si uno lo detecta y es a través del tiempo cuando hemos escuchado suficiente trova que sabe uno que trae una trova igualita a la que se hizo en algún festival y eso se da ese es uno de los tipos de cajones que se presenten en los festivales si pero para uno es muy difícil estar en todos los festivales porque una vez me dijo muchacho esa trova me la cantó en la casa del Manrique si suele suceder realmente para uno es muy difícil estar en todos los festivales que se hagan hombre es que me la cantó por allá íbamos en un paseo íbamos en una caminada y me pusimos a trovar por allá me la cantó por dios por dios entonces el cajón uno a veces si lo detecta si y lo detecta pero que me venga a decir es que esa trova me la cantó ahí en la casa del Manrique no ya Oscar se va pues a un extremo muy complicado pero si nos pasa mucho que me dicen a mi y yo no tengo muy buena memoria para las trovas y vienen los dos al final y me dicen hermano como te dejaste meter ese cajón ese trovador ni siquiera el mismo muchas veces me dicen este trovador hizo la trova que hizo Pepito Pérez en el festival de Caucasia del 2011 y me dicen hijo de madre o sea es absolutamente imposible que uno haya ido a todos los festivales y así haya ido a todos es absolutamente imposible aprendérselas todas entonces claro a uno entre comillas se las meten como jurado y muchas veces los trovares si las recuerdan entonces queda el jurado como mal pero es que es imposible y el otro con respecto a las trovas preparadas a veces hay unas que se ven muy forzadas y uno dice la castigo un poco porque es que eso no iba con el tema pero castigarla que porque la trae preparada también es muy complicado salen en un tema libre o de casualidad le cae algo que más o menos se acomoda en el tema impuesto y trae una preparada y es una trova tan perfecta que uno dice este la debió haber preparado pero la metió en el punto que era nadie la ha dicho surge como una una genialidad dentro del diálogo porque lo voy a castigar pues si el tipo la pensó y es tan berraco que la metió bien metida pues de buena serie es que y de hecho para garantizar eso pues sí garantizar que no metan los cajones en un 100% es imposible de hecho la organización del festival por eso este año quiere tener jurados de peso ustedes los que nos acompañan aquí de aquí va a salir el jurado para el festival de gente que ya ha tenido mucho recorrido que ha gustado si no han escuchado todos los festivales si han escuchado muchos festivales o sea que si hay alguien que tenga criterio para mirar esa parte de los cajones de las trovas preparadas pues yo creo que es la gente que tenemos hoy aquí como panelistas y los que se encuentran aquí como público que es gente muy importante que han escuchado muchos festivales y hay veces y se nota que un trovador la primera trova la segunda la tercera no estaba como en el contexto no estaba como respondiendo como improvisando y es por ahí a partir de la cuarta donde ahí si se pega escuchar al otro entonces dice uno realmente ahí se nota que hay algo diferente o sea es muy probable que de esas tres primeras trovas al menos dos hayan sido preparadas pero no tiene uno la parte objetiva también de decir totalmente cajón pero si hay una sospecha que después en el análisis podría uno mermarle algo a otro que desde la primera tanda estuvo totalmente respondiendo muy bien al otro trovador entonces el cajón es algo muy difícil de definir 100% acá nos escribe cacao y estoy completamente de acuerdo que dice que cuando la trova se ve muy fuera de contexto si se puede deducir que la trajo preparada o algo pero volvemos a lo mismo hay que penalizarlo por hacer una trova que no tiene nada que ver pero no por cajón porque es que es muy difícil uno decir esa fue un cajón es una discusión eterna ahí pero si hay trovadores que hacen la primera una genialidad con unas palabras que uno no acostumbra a usar en la vida cotidiana con una rima en una terminación increíble y de la segunda en adelante ya empiezan a trovar normal esa primera si la traía pues la primera normal normalmente la primera o el otro detalle es que se da se da también mucho que en tema libre el trovador sobresale bastante y una calificación muy alta y después en tema impuesto se nota como la gran diferencia y uno dice no ahí es como muy evidente pues que que si hay algo sospechoso bueno el tema de los cajones ya sí evidentemente lo que dice algo muy para corroborar eso y una vez le propuse a William que que van a hacer un festival todo con tema impuesto con tema impuesto y a William le sonó la idea no sé si en AstroCol se podría hacer 20 segundos hay una cosa que ustedes tienen toda la razón puede ser imperceptible porque no se la saben todas pero si hay una cosa que los trovadores nos hemos dado cuenta y es notoria que hay trovadores que tienen un hilo conductor recurrente entonces si yo si yo veo que dentro de una misma tanda perdón dentro del mismo festival llego ahí y me meto con que soy el niño genio de la trova y me le meto por esa misma parte al otro y al otro o me le meto porque yo me cogí a su mujer y al otro grupo también le digo que entonces yo esté por ahí dice el tapado con su señora y como que tengo ese hilo conductor recurrente en diferentes tandas con diferentes trovadores sería muy fácil usted empezar a ver como que acá hay una cosa sospechosa si bien no está repitiendo las trovas pero el hilo conductor que está planteando está dejando en evidencia que hay una cosa preparada y les dejo como esa observación que la hemos visto muy presentarse en festivales donde un trovador viene y se le mete a la cocina a los trovadores pero como con un mismo hilo conductor eso nos permite de alguna manera tener un tufillo ahí a cajón bueno para continuar para darle más dinamismo entonces cerramos este tema esta primera parte de la creatividad donde tienen que ver los cajones donde perdón la dialogicidad pero rematando el tema venimos con creatividad el tema de los cajones ya sabemos entonces va a ser el primer ítem vamos a revisar muy bien lo que es la parte creativa el repentismo el trovador el momento que se suba a hacer improvisación y lógicamente pues los cajones están dentro de este primer ítem de la creatividad y ahí acabamos de deducir el tema de la dialogicidad yo creo que también está claro más o menos ya es un tema que pues también es mucho más profundo ya lo vamos a ir pero yo creo que es claro en que la dialogicidad se debe dar en una tanda de tema libre y en la tanda de tema impuesto pues no es la condición primaria pero si la tanda de tema impuesto también se logra tener unos chispazos de dialogicidad pues lógicamente sería un plus muy importante entonces pasemos ya al tercer punto que es un punto muy interesante que es la construcción literaria los errores más comunes en la trova entonces a ver iniciemos con Juan Carlos bueno la construcción literaria está la primera es la medida de la trova una trova larga una trova corta la otra es la rima la rima asonante o con la rima asonante o sea que es uno de los errores ya sabemos que la trova nuestra es exclusivamente consonante entonces cuando se dan esas asonancias bueno a ver qué trato le vamos a dar entonces empecemos con Juan Carlos que nos tiene para contar la asonancia del singular y el plural es lo que más es lo más común el error más recurrente porque lógicamente pues en la asonancia total ya es un error muy grave entonces es como qué tratamiento le vamos a dar a esas asonancias del plural y singular en los festivales de antes ustedes que son personas tan experimentadas y han calificado tantos festivales ese tipo de asonancias no se penalizaba tanto pues se le daba más prioridad como a la parte de la idea bueno en aquella época eso no lo teníamos en cuenta eso lo viamos realmente ahora ya hay más técnica que ha fomentado William y no es tan determinante realmente para eliminar un trovador podría ser que si hay un empate si se castiga al que ritmo plural singular básicamente es eso eso es un tema que no hay más discusión alguna pienso yo yo quisiera en este punto destacar el aporte que hizo el ciudad de medellín en algún momento y creo que estaba de director Ovidio tal vez William estaba en el equipo pero creo que era Ovidio el director porque los jurados nos volvimos como tan estrictos y nos volvimos tan puristas que casi que una trova que estuviera bien hecha pues estaba como en el promedio y el que fallaba inmediatamente penalizado y eliminado con cualquier fallito o sea terminamos casi que calificando eran los errores y el ciudad de medellín en algún momento dijo vamos a calificar las virtudes y solamente usaremos los errores ya en casos de desempate de cosas y me parece que ese es un mensaje positivo que debemos recoger para todos los festivales porque el hecho de que algún trovador rime un plural con singular que para mi personalmente es el error menos grave que se puede cometer solo por ese puntico restarle unos puntos y que termine eliminado me parece muy injusto cuando de pronto ha hecho una buena tanda con ideas creativas chéveres el otro nunca se equivocó pero tampoco hizo nada pues muy brillante y penalizamos era del pequeño errorcito yo soy más de la línea de que si un trovador ha hecho trovador buenas creativas ha dialogado ha hecho cosas chéveres y de pronto se le va una pequeña pues se le baje pero poquito no como antes que le estábamos bajando tanto que casi que lo eliminamos automáticamente ante cualquiera de los errores que han enunciado y es que de hecho perdón de hecho de hecho por eso tenemos el orden del primer punto es la creatividad y la improvisación del trovador el segundo la dialogicidad y el tercero la construcción literaria lógicamente hay errores de errores pero la idea es que los errores del trovador pasen a un segundo plano y que prime la idea y el que decir de lo que está diciendo el trovador aunque en el tema anterior estábamos hablando del diálogo de los trovadores yo quiero traer en este momento el diálogo a los jurados o sea de ahí la importancia cuando se va al jurado a deliberar de que haya ese diálogo para socializar cada uno los apuntes que tiene porque si bien se habla que se califica sobre la virtud desde la virtud eso siempre va ligado porque es que uno como va a hablar del bien sin mencionar el mal o sea hablar desde la virtud es el que de alguna manera comete menos errores sino que ese diálogo que sostienen o que sostenemos después para que cada uno tenga los apuntes obviamente no es que el que cometió un error se fue por eso en ese diálogo que hacemos es mirar pero mira este tuvo más trovas sobresalientes yo por ejemplo que no es solo calificar el singular el plural los infinitivos los gerundios sino que es como un parámetro y mirar este tuvo más trovas sobresalientes es que el otro está teniendo más creatividad está pensando más está tomando la iniciativa en la tanda entonces todos esos argumentos cuando se conversan llevan a que así aún teniendo una trova larga por ejemplo le de para pasar a otro que no se equivocó pero que tenía una ah el tema lo tiene yo no sé si lo va a tocar acá que ah Oscar Vasco nos había traído hoy algunas trovas de unos festivales que eran sin error de la construcción literaria pero que no decían mucho entonces de ahí para tener en cuenta que hay trovadores que sí no se equivocan nunca si tienen buena simetría no hay como errores notables pero tampoco están diciendo mucho en la trova y hay otro que está sacando más genialidades que está siendo muy creativo y si tuvo un pequeño errorcito eso no lo va a eliminar para contextualizar la asonancia por singulares y plurales cobra importancia cuando hay dos trovadores muy parejos que tenemos que desempatarlos de alguna forma de resto no es que se penalice y se haya a sacar un trovador solo por eso les daré un ejemplo de lo que es un encabalgamiento para que me digan lo que piensan en este momento alguien le quiere contestar a Aldo y eso lo usaban varios trovadores ahora lo pone lo pone de presente Aldo para mí eso hace parte un poco de ese estilo folclorista de antes que yo no penalizo ahí es a donde volvemos con el tema particularmente porque en esto de los jurados apenas ahora estamos entrando como a ponernos de acuerdo en los conceptos pero casi siempre lo hacemos muy a título personal para mí ese tipo de cosas no son tan graves como el plural yo nunca penalizaría un plural pues a veces nos exigen y sobre todo en festivales como el Ciudad de Medellín que nos piden tanta rigurosidad pues uno lo hace pero por principio yo no lo haría porque siento que suena bien entonces claro si uno se pone a contar sílabas después y discute con los jurados y suma resta y escribe puede que resulte un error pero cantado ahí de momento de rapidez si me suena bien yo no sería tan tan riguroso cierto tan riguroso Neruda me imagino que me va a contradecir pero de eso se trata lo que pasa que lo diga otro bando no venga venga Neruda que para eso son estos escenarios yo voy a hablar sobre el concepto también y es que volvemos a lo mismo perdón ya antes de que Neruda nos haga la intervención y es que que estamos calificando la idea como los tres cites que tenemos lo primero cierto es la idea la creatividad del trovador y dentro de la parte técnica pues de todas maneras que vaya a un segundo plano ese encabalgamiento esa trova larga pero bien cantada pero no debemos olvidar que la trova es fonética como se escucha si el trovador tiene la habilidad de cantar muy bien la trova y hacerlo muchas veces muchos jurados inclusive no se percatan de eso si no se percata el jurado mucho menos el público que escucha entonces yo creo que eso es algo que se podría pasar pero eso también tiene que ver con la habilidad del trovador y lógicamente que la idea sea muy buena bueno ese es que ese es el punto pues al que hay que llegar digamos obviamente Juan Gonzalo y tiene toda la razón hay aspectos que no se califican con tanta fuerza pero igual ustedes son unos jurados muy técnicos muy preparados que tienen esa capacidad de notar esos aspectos tan pequeños en estamos hablando de que vamos a estamos este reunión es para escoger como el perfil del rey estos aspectos llegan en un punto en el que van a llegar 20 o 30 trovadores a unas rondas muy avanzadas en las que ellos pues decir la mayoría de trovadores son muy buenos todos tienen esas características normalmente no se ven las asonancias entonces ahí si habría que yo considero que es muy importante porque llega una instancia en la que puede ser una asonancia lo que defina una cosa o la otra por supuesto la troja es muy subjetiva pero se empieza a volver un poquito objetiva desde ese punto de vista entonces considero yo que si es importante no decir de pronto Juan que no se califica no se tiene que calificar porque ustedes como jurados piensan muy diferente a las personas que están allá nosotros abajo somos muy subjetivos a veces pensamos con la emoción pero hay que buscar la técnica porque si seguimos pensando con el corazón y con la subjetividad va a ser muy difícil escoger un perfil digamos del rey con respecto a la pregunta que me hacen por aquí que si se califica la musicalidad pues con respecto al tema del encabalgamiento lo que pasa es que en mi opinión la musicalidad es una o sea que el trovador tenga una voz bonita que sea afinado que cante bien es una característica pero la otra es que sea capaz de hacer el encabalgamiento bien hecho no necesariamente tiene que ser un gran cantante de trova para hacer un encabalgamiento bien hecho espero que me entiendan que inclusive sea capaz de disimular si la trova viene larga pues con el encabalgamiento hay trovadores que cantan muy bonito pero no son capaces de hacer un encabalgamiento bien hecho que se note que no se note el pico entre un verso y el otro a eso me refiero yo de pronto con la musicalidad que claro que se califica también pero lógicamente digamos en un parámetro un poco más bajo de los tres anteriores yo traía unos ejemplos del año 1982 unas trovas de siete sílabas pero el trovador con su musicalidad no daba a entender que era coja entonces lastimosamente se me añadió el computador aquí tengo la memoria pero si lo podemos conectar allá o el que pero oiga trovas trovas les digo trovas de siete sílabas las detecté porque las coge no digo el trovador pero aquí las tengo la memoria de siete sílabas pero uno no las percibe si no las coge si señor hay trovadores muy conocidos que todos los trovadores conocen que no sé es por su forma de cantar que muchas veces se le va pero se le va de siete sílabas de ocho pero igualmente si con el canto lo saben disimular muy bien pero venga volviendo volviendo a ese tema y retomando lo que lo que me plantea Neruda partiendo de la base de que Neruda es un tecnicista a morir de los más puristas si en una tanda están muy parejos y un tipo dice una gran genialidad y la mete así forzada como la mete Aldo uno de pronto de pronto a la hora de un desempate o algo se la tiene en cuenta pero si es una gran genialidad la trova es muy buena el otro no dice nada en fin pues no lo castigo mucho pues yo siempre vuelvo es como a lo mismo o sea qué tanto valor le damos al error eso técnicamente es un error pero es un error al que yo no castigaría mucho si el trovador viene trovando muy bien pero si toca en algún momento usarlo como desempate pues error es error y retomando una idea del tema del facilismo que se tocó ahora las rimas terminadas en ar en infinitivos sabemos que pueden ser tomadas como facilismo pero si la idea es muy buena prima la idea sobre la rima en infinitivo de acuerdo 100% no sé todos estamos en lo mismo si todo va a que la idea es lo principal y es lo que más se va a tener en cuenta lógicamente pues ahora en el festival la parte creativa la parte repentista del trovador que se suba verdaderamente a la tarima con digamos que en lo más posible con su mente en blanco por decirlo de alguna manera lógicamente es imposible pero si en cuanto a trovas preestablecidas que se suba a hacer una buena una buena tanda con el contrincante de turno bueno como yo veo que ya estamos como llegando al final del conversatorio entonces es el espacio como para preguntas o aportes sueltos alguien preguntaba por ahí sobre la duración de las tandas si lo van a hacer si se debe hacer por tiempo por cantidad de trovas como se hace en el festival ciudad de medellín que son siete que son siete trovas por tanda y la otra pues si creo que la puedo responder yo mismo que es el tema del atuendo típico no es ni obligatorio pero tampoco es necesario entonces es ni suma ni resta ni suma ni resta pero entonces si queda el de la duración de las tandas bueno yo doy mi concepto porque aquí estamos dando conceptos sino ya determinaciones lo primero es que el atuendo igual como decía eso viene evolucionando y yo pienso que cada uno tiene dentro de su forma de ser y su personalidad la presentación ¿cierto? entonces eso no se penaliza para mí no se penaliza y lo segundo me parece más justo por el número de trovas ¿por qué? porque tenemos trovadores muy rápidos y trovadores más lentos entonces si lo damos por tiempo puede ser una tanda donde un par de trovadores alcanzaron a hacer cinco trovas porque son muy lentos y otros hicieron nueve trovas porque son muy rápidos entonces a mí me parece que mucho mejor es poder contar las trovas y decir todos van a hacer siete trovas ocho bueno ya lo que se determine pero el número de trovas porque todos no tienen la misma velocidad yo agrego algo con respecto al atuendo anteriormente todos los festivales trataban de dar la sensación de antioqueño campesino y era válido entonces todos nos acostumbramos a ver a los trovadores de sombrero con un poncho incluso hubo épocas en que andaban con machetes de verdad y alguna vez dicen que lo sacaron en la tarima me enteré yo hace poquito y cosas de esas o chimichurri que a vos no usas hoy en día hoy en día yo siento que los trovadores ya la mayoría son jóvenes de ciudad terminaron pareciéndose mucho anteriormente pues así me estoy refiriendo cuando yo era niño estaba el trovador uno los identificaba el gordo el negro el mal montañero el de bigote el que canta charrito y uno los identificaba hoy en día uno va a festivales que si uno no conociera a los trovadores le cuesta identificarlos ustedes son pelados jóvenes se visten más o menos igual se peinan más o menos igual cantan más o menos igual entonces algunos están utilizando la vestimenta para diferenciarse y creo que no está mal entonces ya va uno ya con sombrero volteado no para que el presidente lo critica no es que eso es costeño sí pero de alguna forma uno empieza a identificarlo el del sombrero vino tinto ya todo el mundo sabe quién es por decir algo o el que siempre se viste de negro completo o el que tal cosa y no es no es malo ni bueno simplemente pues cada uno lo puede usar con esa intención o hice vestido distinto cada festival y no le vamos a restar puntos por eso ni le vamos a sumar puntos al que use sombrero por decirlo de alguna manera aunque el festival de todas maneras es un festival muy tradicional el festival pues nosotros tenemos unos referentes en la trova como Salvo Ruiz que digamos que esa parte tradicional al trovador que está acostumbrado a usar su atuendo típico claro bienvenido no hay ningún problema nosotros como festival tradicional aunamos a que a que el trovador no venga y con su vestimenta característica pero también claro como ya lo han dicho si ya estamos en nuevos tiempos como y es una de las cosas que ha hecho el ciudad de Medellín muy bien claro actualizando ya al trovador no se le puede decir va pongas este sombrero no si el trovador siente que en su estilo no lo puede hacer tranquilamente nosotros le recomendamos pero también a los trovadores nuevos hay muchos trovadores nuevos que todavía también manejan ese costumbrismo que sea por tradición de su casa porque en su papá o en fin pues que lo siga haciendo yo creo que la tradición nosotros como festival siempre estamos para que la tradición se mantenga pero lógicamente el futuro y el presente de la trova pues también pueda cualquiera venir con un atuendo que consiguere yo opino que lo del atuendo es una cuestión de presentación personal y antes festivales atrás la presentación era perversa perversa en términos de que sobre todo aquellos que comenzaban a incursionar en festival y ar blue jeans rotos los peinados más extravagantes eso ya no se está viendo ya se está viendo un trovador bien puesto en escena se está viendo un trovador como que quiere lucir bien que hasta el mismo público dice ve que tan bien puesto yo que he estado tanto en la mesa como desde la barrera el público dice ve que tan bien está vestido que sombrero tan bonito está bien lucido el trovador ojalá que todos tengamos esa idea de lucir bien ahora noto que Juan Gonzalo quiere tener un festival Juan Gonzalo Benítez costumbrista folclórico de esos festivales del ayer y lo apoyo mucho entonces que tal si también podríamos incursionar en el festival de Astrocol en la interpretación del tiple por parte del trovador que lo quiera hacer no sé qué opinan de eso buen punto porque hay quienes se quieren acompañar a sí mismos y se sienten bien y me parece que es importante que lo debatamos en cortos minutos antes de pasar a lo del lo del tiple siguiendo con lo del atuendo yo yo invitaría que por ser un festival tradicional no dar tanta libertad tampoco volverlo una obligación el sombrero pero a mí si me apasiona y me el trovador como tal lo veo de sombrero y de alguna manera aquí se celebra la Feria de las Flores que es lo más significativo y el sombrero no debería de faltar lo digo porque cuando yo fui futbolista profesional en el año 94 que fuimos a Copa Libertadores se tomó una foto a todo el equipo con un traje típico paisa y yo tomé una decisión y dije voy a ir a los entrenamientos de Carriel y toda esa semana duré solamente una semana pero en esa semana yo iba de Carriel y me hicieron entrevistas y todo ¿por qué de Carriel? yo no porque simplemente quiero mucho la trova y quiero estar unos días con mi Carriel pero si se veía pues extraño pero quise hacerlo me apasiona eso cuando voy a calificar de jurado no voy no voy de sombrero pero en el momento en que voy a trobaro veo que sale un trovador realmente yo siento como esa alegría de ver que no desaparezca el sombrero entonces no que no sea una obligación pero pero de alguna manera así como recomendar el sombrero sería interesante y de hecho no de cualquier manera claro el trovador pues mínimamente hay un atuendo el trovador debe ir de camisa bien presentado o sea yo creo que el trovador hoy en día ya es muy consciente de esa presentación personal porque es que esa presentación comunica también o sea le ayuda conecta con la gente o sea tiene que hacerlo parte del estilo del trovador la parte de su vestimenta dos comentarios muy rápidos uno Pablito nos hace nos presenta una inquietud y es que en los festivales anteriores muchos trovadores se acompañaban ellos mismos con el tiple y eso prácticamente desapareció yo particularmente no soy amigo de eso aunque me encantaba escuchar por ejemplo a John Jairo Pérez porque él aceleraba o frenaba y le daba mucha mucha emotividad como al último verso siempre me pareció que tenía una ventaja porque al otro trovador le tocaba plano porque pues no sabía el otro trovador que énfasis quería hacer en cambio en sus propias trovas si hacía el énfasis que quería entonces de alguna manera siempre sentí que era como un poco injusto que el que se acompañaba tenía ventaja entonces por eso me parece más justo que haya un grupo musical que los acompañe a todos por igual sin embargo me parece que es un muy buen tema que trae Pablo para comentar y segundo hay una persona que nos está siguiendo por internet Julián Henao y nos pregunta que cómo se califica que si es de 0 a 5 o de 0 a 10 y que si hay cosas veo que algunas personas que están conectadas no conocen muy bien como la dinámica y me parece el que me parece ilustrarlo un poco la tradición es que calificamos de 0 a 10 pero solo hay un festival que nos da una planilla medida que es el ciudad de Medellín los demás festivales lo dejan un poco a criterio de cada uno lo tradicional es que calificamos de 0 a 10 difícilmente le ponemos menos de 5 o de 6 a un trovador porque el que logra armar 4 versos octosílabos pues ya digamos que la hizo bien de ahí para adelante ya uno empieza a calificar que era un poco más teniente yo diría que calificamos realmente de 6 a 9 yo en 20 años he puesto 2 o 3 10 no más porque ya son tandas exageradamente brillantes pero al final siempre nos reunimos a discutirlo porque existía una costumbre que ya no suma y lo que de eso dio y eso es muy injusto porque hay jurados que califican con muchos márgenes amplios entonces a una trova buena le ponen 9 y a una regular 6 entonces la diferencia es mucha mientras otros le ponemos 7 con 5 y 7 con 3 si uno suma y promedia obviamente el concepto del que califica amplio se va a imponer precisamente para evitar eso el ciudad de Medellín creó un software que permite hacer un valor ponderado entonces promedia no los números exactos sino que le da valoración a los como al jurado la amplitud y muestra unos rangos y si se sale mucho del rango entonces como que no tienen cuenta ese punto o sea hicieron un trabajo muy bueno para evitar las injusticias pero aún en el ciudad de Medellín sigue primando la conversación del jurado al final uno siempre sale y bueno hay que eliminar dos cuáles se te van a vos a mí se me van estos dos a mí estos dos a mí estos dos por lo general no coincidimos 100% cuando se coincide 100% felices todos porque ya esos dos quedaron eliminados y no hay problema cuando no hay consenso absoluto entonces entramos bueno a los 13 nos fue uno ese queda por fuera pero el otro a mí se me va uno a vos se te va otro porque se te va empezamos a mirar a ver y se trata de llegar siempre a un consenso de esa manera es como calificamos para responder a quienes están ahí en internet preguntando bueno yo quiero reforzar también el tema de la pregunta de Pablito sobre el acompañamiento y quiero reforzar lo que dijo Juan Gonzalo y es cierto como esto es un festival de trova estamos hablando que estamos calificando la creatividad del trovador las ideas del trovador como primer ítem si nos parece que de cierta manera el trovador que se acompaña puede tener una ventaja con respecto y no todos los trovadores se saben acompañar hay muchos que no se saben acompañar y son excelentes trovadores en sus ideas entonces claro el ejemplo de John Jairo Pérez es un ejemplo muy práctico donde el trova muy ligero pero el otro no entonces ahí el otro trovador puede decir o hacer unas pausas ustedes saben las ventajas los que se saben acompañar las ventajas que tiene que tocar el tip le puede hacer una pausa puede mejor dicho puede cantar la trova como quiera en cambio si le está acompañando al otro es muy difícil él no sabe qué intención trae el otro qué va a decir entonces es más complejo entonces para evitar esa ventaja del uno con el otro entonces por eso se dispuso hace unos años de que el festival tuviera un acompañamiento fijo entonces no sé pero yo creo que esa parte del acompañamiento si es difícil ahora devolvernos yo creo que si ya en aras de calificar solamente lo que es la trova si podemos irnos exclusivamente con el acompañamiento por un grupo determinado no sé ustedes sobre el tema del acompañamiento yo creo que ese es un tema que se cierra pero yo tengo una pregunta perdón por aquí hay un amigo que nos y es un tema muy neurálgico también es un tema de Daniel Román y él dice mi pregunta es enfocada al favoritismo que uno ve muchas veces en los festivales con los trovadores de renombre por encima de trovadores nuevos que tuvieron una tarde de lucidez y estuvieron por encima de los reconocidos entonces uno ve que los jurados se casan ellos mismos dicen que no este trovador nos puede dar más en otra ronda y los llevan cargados es a ver ustedes que nos cuentan sobre un tema es un tema que no es solamente Daniel sino que yo lo he escuchado le he escuchado esa inquietud a muchos trovadores pues realmente se desvirtúa un poco viendo los reyes que han salido en los últimos festivales que no son los de tradición que son personas nuevas para nosotros por lo menos para mí como jurado vamos a calificar la creatividad y la trova no el nombre de una persona sino entonces tendríamos los mismos reyes todo el tiempo y ustedes han visto que eso no ha sido así simplemente ahí como que quedo yo con la respuesta yo estoy de acuerdo con Silvia y pues apenas obvio que los jurados nos vamos a defender alguien dirá pues claro ni más bobo Juan Gonzalo salir a decir que sí que él es injusto a la hora de calificar pero simple llamado a la reflexión hace 20 años cuando yo entré hubo festivales donde el organizador del festival me decía hermano hay que calificar cuatro a la ronda del diablo califique dos los que usted considere pero a estos dos me los tiene que meter porque es que me cobran mucho porque me cobran mucho usted sabe quién es o porque para el espectáculo todo el mundo vino a ver fue a este y a este no me lo vaya a eliminar porque me tira la fiesta eso ya no volvió a pasar nunca nos han vuelto a decir eso y tampoco nos ha ocurrido que había había un criterio con el cual peleamos mucho por lo menos yo creo que todos los que estamos acá que siempre cuando cuando estaba más o menos emparejada la cosa siempre decían no clasifíqueme a estos que son reyes por encima de los nuevos porque es que esos pueden dar más en la segunda ronda hombre uno que va a saber si puede dar más o no es cierto es un criterio muy injusto es decir no este trovador no arrancó bien pero de clasifique lo que ese al final saca la casta y da un buen espectáculo ese no puede ser el criterio entonces últimamente hemos calificado hemos clasificado como dice Silvia a un montón de pelados que uno mucha vez ni conoce yo he llegado a festivales y yo conozco casi a todos los trovadores pero llega uno a festival donde aparece un pelado o una mujer a veces incluso que uno nunca en la vida la ha escuchado a otro bar y le va bien y la hemos clasificado yo creo que si uno ve los resultados últimos se da cuenta que si hay una renovación y eso es parte de que estamos también premiando a la gente joven sí aunque uno de pronto se pueda descachar somos humanos y de pronto uno tenga una preferencia de alguna manera y se le salga subjetivamente pero creo que no es lo normal acabaste de decir que aunque uno se pueda descachar es que voy a hablar precisamente del descachado de Miguel Ángel pero no porque se haya descachado es algo muy curioso ya que somos jurados eso fue hace un año en el festival de la trova mayorista en la central mayorista que eran dos tandas y obviamente había que eliminar a dos y Miguel Ángel estaba o sea de ahí la importancia de la ubicación de la mesa del jurado para que ojalá uno no quede totalmente a la espalda porque si falla el sonido al menos uno puede leerle los labios y entender algo de lo que está diciendo entonces nos pasó eso que Miguel Ángel estaba por decir algo el jurado acá el primer trovador allá y el otro allá entonces Miguel estaba de primero pero Miguel como le gusta dialogar siempre era mirando al otro entonces por mirar al otro que es una virtud pero estaba de espaldas y ese micrófono estaba fallando un poco en la primera tanda no le entendimos casi nada entonces uno muy preocupado como jurado uno dice hasta donde uno ahí medio como que entiende y califica uno queda con una duda muy grande pero lo más grave es que en la segunda tanda nosotros advertimos que mejoraron el sonido lo mejoraron un poco entonces ya vimos que los otros que trovaban en ese micrófono Aldo estuvo ahí se les escuchaba y a él no por algún motivo él a veces no se le entiende muy bien o ese día se estaba separando por mirar al otro lo distanció en la segunda tanda tampoco le estábamos entendiendo a la hora de calificar definitivamente mire la cara que hizo Juan Gonzalo porque él estuvo ahí hace un año como vamos a pasar un trovador y es un rey muy reconocido pero lastimosamente no lo escuchamos no se le entendía salió eliminado la ventaja es que últimamente Miguel quiere que lo eliminen de primero país y a dormir rápido entonces ahí no hay problema en este último pidió que lo eliminaran si, si, en este último no me voy a dormir pregunta suelta yo les quiero pedir su apreciación sobre los desempates ¿es mejor con la gota rima con tema libre o con tema impuesto? pues yo pienso que el festival es el que determina esa parte ah, de nosotros pues hombre a mí me gusta con la gota rima realmente esa es mi percepción pues si vamos a objetividad la gota rima es contundente pero se pierde la esencia de la trova cuando se hace la gota rima no hay realmente mucha creatividad están tratando simplemente de mirar que tenga y que no haya repetido una palabra entonces se van trovas que no dicen nada vacías a mí siempre me ha inquietado esa parte de la gota rima yo pienso que una de las cosas importantes es el tema impuesto me parece bueno me parece que cuando se pone un tema tienen que realmente crear entonces están las dos cosas si vamos a ser muy muy objetivos si no vamos a calificar calidad de trova a gota rima pero si vamos a calificar calidad de trova no puede ser a gota rima mi percepción es que eso es exactamente igual que ocurre con el fútbol que definen a penaltis y no necesariamente gana el mejor equipo en el caso de la gota rima no necesariamente gana el mejor trovador es más emocionante si se quiere el público lo disfruta mucho porque hay una ansiedad muy berraca pues con la gota rima pero yo soy partidario más bien del desempate con una tanda hay muchos que prefieren el tema impuesto porque es un poco más exigente a mí me gusta más el tema libre pero igual en libre o en impuesto o en la modalidad que quieran pero yo no definiría en la gota rima porque terminamos muchas veces premiando al que no es esta semana Aldo Julián compartía en cultura trova una gota rima que tuvo que ver con cacao creo que fue y falló en la primera y falló en la primera o sea cacao hizo una trova y inmediatamente y inmediatamente la repitió no fue cacao ¿quién fue? carriel carriel tal vez y Aldo inmediatamente usó la misma palabra entonces uno dice falló en la primera que trovador más malo y pues hombre como vamos a decir que Aldo es malo ¿cierto? o sea es muy injusto porque una desconcentración de un segundo y se le fue entonces yo preferiría desempates trovando libre impuesta lo que sea pero trovando yo invitaría a los amigos que nos ven en este momento que están conectados con nosotros que nos dieran su opinión que les parece más interesante como digamos como público muchos trovadores y muchos amantes de la trova porque todos estos detalles vamos a tenerlos en cuenta en la reunión que tendremos donde definitivamente donde estaremos dando ya en sí cuál será el método de desempate que va a utilizar el festival yo creo que Juan Gonzalo habló de algo muy clave que siempre me gusta a mí pues si es el fútbol y es en un partido de fútbol se define por penales entonces si uno lo ve desde ese punto de vista uno dice pero este equipo quedó eliminado si eso fue un concierto todo el partido tocó el balón se vieron tantas opciones de gol y por algún motivo no entro y definen a penales y cómo es que pierde entonces desde ese punto de vista me parece muy valioso la gota rima es emocionante es muy agradable yo siempre he pensado es hasta dónde es que es muy difícil pero hasta dónde la gota rima tuviera como que pudiéramos calificar también algo de construcción de la trova habría que mirar hasta dónde podría llevarse a tener algo porque si es muy lamentable que por ejemplo si un trovador si ganó pero le quedaron dos o tres trovas se le fueron largas tantos errores y ahí eso no vale eso es ir muy injusto pero si lo miramos desde el punto de vista de cobrar penales ese sería el penal pues muy lamentable que no haya ese espectáculo del segundo verso bien construido o el que lo construyó mejor perdió porque repitió rima pero ese es el punto de vista de que le están cobrando penales en la trova una cosa muy clara y es que se está sacrificando lo que dijimos que era más importante en la trova si estamos sacrificando creatividad que dijimos que es lo que más vale en la trova por por irnos a una cosa muy objetiva que es una muy técnica que es una gota rima entonces tenemos en ese sentido tenemos que ser muy coherentes yo creo que si hay unos vacíos efectivamente ahí porque un desempate con el tema libre o tema impuesto pues podría ser muy subjetivo yo tengo recuerdo por ahí vi un festival de la orquídea de oro donde hay un triple desempate entre gotera y dieguito o sea una tanda de tema libre cuando es muy buena vamos a desempatar con tema libre pero sigue siendo subjetiva la gente si la tanda es muy buena el jurado queda como bueno quien ganó otra vez pero quien ganó es muy difícil pero también es cierto que en la gota rima hay muchos vacíos en ese sentido el trovador pudiera decir lero, 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 Lara lero, lero, lero la rima y después terminar y decir dos rimas eso no está todavía regulado o sea en el sentido que el trovador no le no mira mucho la idea solamente por cumplir el criterio de la rima entonces yo creo que ahí sí hay unos vacíos que hay que tratar de estrechar un poquito esa parte de la gota rima que si es cierto es muy puntual o sea pierde o gana o pierde de una vez se decide pero yo creo que sí hay que mirarle algunos detalles de la gota rima para que no no hacerla tan abierto sino que sí tenga como unas condiciones que permitan que la trova sea mejor confeccionada pero entonces en ese sentido ya no sería gota rima el agotar rima el agotar rima es claro que el que se equivoque salió entonces ya cambiaríamos la modalidad de la gota rima si vamos a entrar a la construcción de la trova ya no sería gota rima sería otra cosa entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esas definiciones bueno yo creo que este tema es un tema muy profundo es un tema que nos iría mucho más allá ahí nos va a servir a la organización para analizar todos estos puntos todo lo que hemos expuesto más los comentarios de la gente yo quería por aquí por aquí un comentario de alguien el tema de cargar los trovadores yo quería agregar algo ahí y es que justamente el tema de cargar los trovadores volvemos a lo mismo este año pues se quiere calificar lo que es la contundencia y la idea o sea la creatividad del trovador en ese orden de ideas pues lógicamente hay muchos trovadores que tenemos que un trovador experimentado se equivocó dijo una trova larga o corta en la primera ronda entonces todo mundo ah salió lo eliminaron ese es el concepto que tenemos de pronto los trovadores de ese tipo de errores pero también ahí es donde lo que estamos hablando hoy es de que ese trovador que se equivocó realmente en una trova pero dijo cuatro trovadores muy contundentes muy buenas muy buenas ideas y el otro no se equivocó pero en la cinco trovador no dijo mayor cosa entonces yo creo que ahí es donde donde hay que poner mucho cuidado que también los trovadores el público en general nos ayude a eso que seamos más críticos que no miremos que no miremos la trova desde el error sino que miremos la trova desde las bondades que es justamente lo que queremos no bueno yo creo que ya vamos llegando como al final del conversatorio nos dio exactico a las doce del día tres horas sin descanso pero creo que estuvo muy bueno muy carnudo yo personalmente quedo muy satisfecho con el con el conversatorio si alguien tiene algo para decir que hable ya o calle o calle hasta ahorita cuando escriba en facebook yo me quiero despedir con una trova yo les quiero agradecer por su trabajo genial les deseo mucha suerte para este festival les quiero pedir que hagan un trabajo muy bonito y cuando me califiquen se acuerden del cafecito me siento presionado como jurado bueno no vamos a terminar no sin antes agradecerle a los que están presentes a la gente que se ha conectado con nosotros yo sé que con esto pues no vamos a terminar no vamos a aclarar todas las dudas que hay en torno al tema de los jurados pero yo creo que con esto podemos dar al menos unas luces de cómo vamos a trabajar el festival de la trova de Astrocon cuáles van a ser los lineamientos ya quedamos en algo muy concreto que es un festival muy tradicional que se va a calificar primero la creatividad luego la dialogicidad y luego la construcción literaria esos tres ítems son los tres ítems principales a calificar este año en el festival de Astrocon algún comentario adicional por aquí nos escribe Gustavo Hernán Aristizabal que ha sido el sardino trovador de manizales que por qué no tratan el tópico de la cruel costumbre de no decir los clasificados entre cada ronda a mí me parece que dentro del festival se podría contemplar que en cada ronda se diga quienes clasificaron porque de verdad que eso causa bastante estrés y no queremos que de pronto una de las personas que ya tienen cierta edad desde un infarto pues bueno quiero aprovechar también antes de terminar la transmisión para invitarlos que hoy se cierran las inscripciones para el festival nacional de Astrocon van más de 150 trovadores los invitamos que todavía hay tiempo hasta las 12 de la noche les cuento que se han inscrito trovadores muy importantes como el cura trovadores que hacía mucho tiempo no hacían su presencia en festivales nacionales pategrillo y trovadores nuevos también entonces vamos a tener una mezcla muy bonita entre trovadores de antes muy tradicionales con la nueva trova los trovadores de ahora que son un poco más técnicos No, es lo siguiente vea con el perdón con el perdón de algunos acá voy a decir esto se habla mucho de si se califican las virtudes hay que calificar hay que calificar virtudes antes de otras cosas de errores pero uno siempre ve y es yo le pongo un 95 yo creo que un 99% de que los que salen eliminados siempre para la siguiente ronda son los que cometieron errores son los que cometieron errores así hayan así hayan habido muchas virtudes entonces no sé de la teoría a la práctica o del dicho al hecho hay mucho trecho yo sí he visto eso con el perdón de los que sean pero sí no que si se ve vea uno coge uno coge y hace un promedio como público como público vea vos quien te sale vea a mí me salen este 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 y este cuatro a vos este este cuando dan la hora de la definición son exactamente o de pronto uno falla en uno no más y son los que cometieron los errores entonces yo me pregunto si se pone si se pone en práctica de que se califica más virtudes que errores ahí dejo la inquietud yo creo que ahorita mencioné que hablar del bien sin hablar del mal no tenía sentido entonces hablar pues es una teoría más que se dice de la virtud pero de la virtud no es premiar los errores o sea no es que el que cometió errores porque lo cometió no yo creo que es de interpretación porque se supone que el que cometa errores está más cerca de salir está más cerca de salir lo que pasa es que si cometió un error pero fue muy evidente que tuvo unas trovas tan bien hechas y el otro no pero pero lo decíamos hay trovadores tan buenos y llegan a unas distancias que son tan parejos que un solo errorcito lo saca entonces yo no sé si es que está mal interpretado pero pero no puede decir uno que es que salió el que cometió error sí pero de pronto estaba relativamente parejo y ese error lo pudo haber sacado claro a medida que el festival llega a las distancias finales se va apretando más la calidad de los trovadores ya va haciendo que cometan menos errores y cualquier errorcito ya puede ser determinante porque si las dos ideas son contundentes buenas dialogó comunicó repentizó lógicamente ya el ítem de desempate sería un error uno de esos errores claro que sí bueno muchas gracias a todos por acompañarnos esperamos que hayan disfrutado como nosotros hayan esclarecido algunos algunos conceptos sobre los jurados lógicamente vamos a seguir haciendo algunas tertulias aquí en Astrocon estamos abiertos y vamos a tener algunas reuniones aquí hay algunos temas que me preguntan sobre ya parte la parte técnica del festival ya se va a ir comunicando vamos a hacer unas reuniones internas con el jurado ya con con todos estos parámetros que vimos hoy ya con eso vamos a tomar algunas decisiones que le vamos a estar informando ya saben recuerden hay inscripciones hasta el día de hoy a las 12 de la noche hay muchos trovadores muy buenos trovadores reyes nacionales rey de reyes o sea que señores el éxito del festival está garantizado invitamos a los trovadores que no se han inscrito todavía a que lo hagan que aún hay tiempo bueno me han preguntado por los preselectivos voy a contarles los preselectivos los preselectivos el primer preselectivo es el próximo viernes 27 de octubre perdón 27 de septiembre en la ciudad de Apartado vamos con el el preselectivo en la ciudad de Apartado luego vamos el 29 de septiembre en Marinilla tendremos el siguiente preselectivo luego el 4 de octubre nos vamos para la ciudad de Manizales y terminamos a la semana siguiente con los dos preselectivos va a haber uno dos preselectivos aquí en el CAM en la ciudad de Medellín entonces tenemos la ciudad de Apartado es el primero el próximo viernes luego en Marinilla el próximo domingo 29 luego nos vamos para Manizales el 4 de octubre y terminamos con los dos últimos preselectivos aquí en el CAM aquí en la ciudad de Medellín para los trovadores de la zona eso es la primera instancia ya les estaremos contando el festival de Astrocol se hace este año con cuatro eliminatorias ya les vamos a ir contando el lugar de las eliminatorias muchas gracias hasta luego hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañar ¡Gracias!